¿Qué tal, mis queridos WhatSoperos? Quiero sopa, quiero sopa, mucha sopa. Pero, pero, WhatSopa, ¿no? Ah, ramen, please. Ah, yeah, yeah, yeah. Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Pensión. El día de hoy tenemos un invitadaso especial. Su nombre es WhatSopa. Así viene el acta, en nacimiento. Así, así, así. WhatSopa. WhatSopa Martínez. Seguramente ya lo platicaste un chingo de veces, pero ¿de dónde WhatSopa? Ah, por un programa de radio que tú dices como 15 años. Vamos con la misma. Puta madre, güey. ¿Qué no has visto los otros podcasts también? O sea, güey. Yo venía porque se supone que era algo diferente. No, pero es que mira, La Pensión es otro público. Ah, es otro público. Échate unos dos cosas así de puta madre. Va, tres, dos. Este, sí, pero ¿por qué WhatSopa, güey? Puta madre. Qué incomodo, pero... No, güey, si te incomodamos. No, está bien, güey. No te preocupes. Por ejemplo, cuando vino el güero, también le preguntamos por qué eres güero, ¿no? Y ya. Sí, así nació, ¿no? Pero bueno, nos vale ver, ¿por qué te incomoda? Cuéntanos. Güey, empezó como un programa de radio hace como 15 años. Ok. Watt por energía, o sea, W-A-T-T, unidad de energía. Sí, sí sé de física. Oye, sí, sí sé de biología. Todo el tiempo pensé que era así como que Watt, Watt. ¿Qué onda? Pero así como en inglés de Watt. ¿Qué onda? What? What up? Y suena más mexicano así. What's up, ¿no? Como whatever, tomorrow. Exactamente. What's up. Hay que inventar algo así, güey. En lugar de la pensión. Pensemos. ¿Y sopa por qué? The pension. The pension. The pension, please. Y sopa porque trataba de muchas cosas. O sea, escribía radionovelas, poníamos concursos. Como que trataba de muchas cosas. Hace 15 años, no me cuadra el cerebro en este momento. ¿Qué año es hace 15 años? 2008. Ah, vé tal. O sea, estamos hablando, sí, los orígenes de las redes. Bueno, de YouTube ya. Más o menos. YouTube ya estaba. Five. Muriendo. MetroVlog. A mí como que ya la morra no ha cambiado su foto de perfil. Ya, ya no la cambió, güey. Creo que la última actualización fue 2007. 2007. Diciembre, noviembre. Más o menos. Más o menos. Oye, YouTube, ¿en qué año? ¿2006? Nació en 2005. 2005. Pero todos lo usábamos como un buscador, como un Google de videos, ¿no? Yo me acuerdo que era así de tal concierto, tal video de Backstreet Boys. Y se podía subir todo, güey. Sí, entonces la gente empezó como de... Todo. Todo. Al grado que la gente, no sabemos, pero grababa comerciales, ¿no? ¿No te pasó así de comerciales de los noventas? Ah, sí, claro. Y luego, sí, güey, güey, tengo VHS ahí. Empezó a subir y toda la gente le prendió el faro. Dijo, güey, yo tengo mis 15 años, los voy a subir. Y todo lo que sea, es como... Los 15 años, güey. Como, ¿por qué los subirías, no? Es que es como una alcancea de videos, ¿no? Así que voy a guardarlo ahí. Pero nunca imaginamos que sería una televisora. Televisora. Y que todo el mundo se burlaría después de esos putos 15 años. La cámara así en frente, ¿no? Es que, güey, ¿cuántos videos hay de las bodas? De, ay, no antoje, ¿no? ¿Has visto eso? Y son unas bodas que dices, güey, con todo respeto, yo sé que cuesta lana y es tu estilo de vida y todo, pero sí, no mames, no se antoja casarse. Sí, güey, güey. Aparte son bodas comunales, ¿no? Sí, güey. Como que hay como 10 parejas y todas con la misma cara. Como que de eso es que dices, güey, ¿cómo te alcanzó a poner una cámara, cabrón? Sí, que de ahí salió también el famoso video de... Piches morenos. Lo que quiso decir. No. No, no, no. Quiso decir. Pero, güey, está el famoso video del niño DJ, ¿te acuerdas? Ah, claro. El que está acá y así. No, 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 el niño DJ. Ah, ¿cuál es eso? El que está así bien verga y le explica a todo el otro morrito así de que mira y así. Y la manda, y sí la manda neta, ¿sí? Ah, no. Le hacen el Zoom, no trae ni un puto cable en la parte de atrás. O sea, dejaste así de... Ah, pero es como en una fiesta, ¿no? Sí, 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 de estas facebookeras. No me acuerdo de eso. O sea, gente empezó a subir todo hasta que de repente ya todos así de vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay. Y pues te encuentras con una sopa de videos, ¿no? Una sopa de videos muy interesante. Interesante en la que la gente dijo, nunca pensé que esto fuera llegar a la casa de todas las familias mexicanas. ¿Saben qué buscaba yo? Este, caídas. Ah, claro. Caídas cagadas noviembre. Caídas graciosas. Ajá, caídas graciosas noviembre. O videos graciosas, ¿no? Videos graciosas. De las primeras palabras que aprendí en inglés fue compilation. Porque era el mes, ¿no? Todas las caídas del mes y... Y bueno, y eso es por eso que te llamaste what sopa, ¿no? Esa fue la pregunta. A mí entonces era watts de energía. Watt y sopa porque era una combinación de energía, ¿no? Una sopa con mucha energía, con muchos watts. Muchas cosas y te daba energía esa sopa. Porque cuando dices mi programa de radio es como mi programa de radio en la radiodifusora o en tu casa. No, así yo solito, ¿no? Escucha, mamá. No, pues puede ser. ¿Sabes cuántas personas en su cuenta de Twitter te ponen soy actor? ¿Tú eras una persona de radio en tu casa? No, porque sí puede ser. Tenía un programa bien verga. Nada más me escuchaba mi mamá. Pero era un programa de radio. ¿Sí era radio o radio en mi talidad? No, sí era radio. ¿Y luego en Puebla? En Chiapas. Ok. A ver, vamos por orden. En 2008 tú vivías en Chiapas porque eres de Chiapas. Ahí estabas en Chiapas, ¿no? Sí, a huevo. Soy de parte del S.T.L.N. Y ya no me voy a contar nada más, güey. Ya. De hecho, te voy a contar algo en algún punto. A mi papá no le gusta que lo cuente, pero... Ya, ya, ya. Pero lo voy a contar porque... Chingue su madre. Tiene 94. Y tu papá si me levantó en esta puta silla. Se lo dije 30 veces. Un saludo a tu mamá. Se lo he dicho. No, señor. Un saludo, pero... ¿Lo logró? Lo logró. Miren, mandenme un mensaje antes del sábado y si llega... Y si quiere, lo quitamos. Ya lo quitamos. No, me imaginé el señor del público así de... No, no, cuéntalo. No, cuéntalo. O sea, cuéntalo. No, no, no. Mira, la verdad es que yo no parezco hijo de mi papá porque me parezco mucho a mi mamá. Mi papá es... No, le tenemos una sorpresa. Que pase el papá. No, la prueba de ADN. Él, o sea, güero ojo verde así. ¿Tu papá es de güero ojo verde? Sí, sí. Entonces, en el 94, cuando está el tema de LZLN, todos querían saber quién era el subcomandante Marcos. Bueno, güero. Y entonces lo paraban a cada rato, así le pedían identificación y todo. Y mi papá así de... Es que solo me tocó ser así, ¿no? O sea, realmente... Pero era retén tras retén tras retén que era como... Tenemos un sospechazo, ¿no? Otra madre, otra vez. Solo voy a la farmacia. Ah, no mames. O hijo, otra vez se cancela el viaje a Acapulco. Otro retén, perdón. Otro retén. Sí. O sea, ¿ya andabas por ahí o qué? Sí, o sea, yo nací allá. No digo allí en la zona. O sea, tenías algo que ver con... Sí, sí, de repente dije... Pero si eras tú. ¿Entonces? No, nada que ver. Ok, ok, ok. Sí, el conflicto pasó como en otro lugar que no era San Cristóbal, pero sí fue cerca. Sí, te lo acababas como pendejo. Y andabas ahí y todo el rollo, o sea, sonaba y sonaba y sonaba. Hasta la fecha existe. ¿Qué? El ZLN. Sí, sí, pero bueno, ya son como diferentes subgrupos de organizaciones. Ya es una fundita, de hecho. No, pues es que no sé, digo, tú debes de saber ahorita qué pasa allá. Sí, o sea, ya como que está dividido en diferentes suborganizaciones, pero básicamente es el mismo movimiento que... ¿Qué se fue hacia otros fines? ¿Y eras el niño WhatsAppa? ¿De cuántos años tenías ahí? Cuatro. Ay, no, mami, ¿neta? Sí, güey. No, bueno, en el 2008, güey. Ah, en el 2008, güey. Pues te dije de 90. Sí, sí, sí. ¿Qué pedo? Hoy estoy brincando en el tiempo. Pues cuéntame la fin de historia, güey. No, güey, en el 2008. Sí, tenía 18. Cuando Cristian te interrumpa mucho, dile cállate. Y ya puedes continuar. Es que sí te pregunté en antes y después me quería responder yo en después. Una disculpa, ¿no? Ok. Ajá, entonces... Yo tenía 18. 2008 tenía 18. 2008 y llega WhatsAppa y dice, voy a hacer programa de radio. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo te desempeñabas tú? Güey, yo escribía las radionovelas, los sketches. ¿Sí puedes saber qué radiodifusora era? Sí, era la WM. WM. Por internet. Ok. Ahí estaba. Y sí, la verdad, estaba bastante interesante hasta que hicimos algunos personajes que no le gustó a la gente y pues le decimos terminar. ¿Qué no les gustó? ¿Cómo se llaman los personajes? No puedo decir. Ah, no. Ok. O sea, era un poco de política ahí. No, más bien como de temas como del ZLN. Ah, ya, ya. A lo mejor era como la caricatura charrana. Ah, anda. Pero pues no eran chistes que nos dían risa a todos. Exactamente. Y esto, ¿lo pasaban qué? Así de que teníamos media hora los sábados. No, teníamos dos días, martes y jueves. Sin parar, güey, ya. Sin parar. Lo que después evolucionó al Panda Show. Al Panda Show, exacto. O sea, si lo escuchaban, si lo conocían, si lo entendían. Sí, pues algunas personas sí. Ok. O sea, tampoco duró tanto como me hubiera gustado. ¿Había paga? No, todavía no. O sea, se quedó como en ese proceso. Más bien a mí me sirvió mucho como para crear. Ok. Estudiamos ahí. Tú, aparte de escribir, eres locutor. Sí. Ok, ok. A ver si es locutor. Sí, sí, sí. No. Buenas tardes a la W. O sea, si haces esto. Buenas tardes. Sí, claro, güey. ¿Estudiaste comunicación? No, publicidad. Ah, es que dije, ya están entendiendo mucho. ¿Qué está dándola bien? Es que somos personas... ¿Estudiadas? Sí, estudiadas. Licenciados, ¿eh? Licenciados. Licenciados. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí como locutor, escritor de la radio? Guionista. Como seis meses. Y de ahí empecé a hacer como videítos caseros. Y luego ya eso fue en el... ¿De comedia? De comedia y de otras cosas. Ok. Y en el 2010 entro a la universidad. O sea, como a mi segunda carrera porque empecé a estudiar una carrera que no me gustó. Entro a la segunda. Y había una materia en donde tenía que exponer como en frente de no sé cuántos alumnos. Que también les vale madre lo que estás diciendo, ¿no? Pero yo dije, ¡ah! ¡Qué miedo! Ese es mi momento. O de brillar o de derrumbar. La neta es que uno va bien pinche nervioso a ese tipo de pláticas y les vale... Sí, a todos. 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 Bueno, el pito. Entonces ahí andaba Whatsopa de 18 años, ya pasa la radio y de repente dice, güey, no están pagando en seis meses. Tengo hambre, no mames. Tengo hambre, güey. Empiezo a trabajar en la agencia de publicidad de mi papá. ¿Todavía? Ajá. Y luego en el 2010, a los 20, me voy a estudiar a Puebla, publicidad. Y ahí es cuando empiezo a hacer videos para superar el pánico escénico. Porque en Yahoo Respuestas un día veo así de, yo tenía mucho pánico escénico. Por un maestro de sexto de primaria. Mira, lo que nos estabas contando en la exposición. De una exposición. Pregunta incorrecta. Es que no te dijimos, güey, tenemos un sensor. ¿Verdad o mentira, güey? Tú nunca hiciste eso. No, pasamos. Del pánico escénico. Que decías tú que había un maestro. Sí, un maestro en sexto de primaria. Que la neta, un día me trató. Me acuerdo que me subí y dijo así de, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Estas estupideces y cosas así. ¿O qué era? O te expuso así. Ajá, este. Este es un estúpido. O sea, no tenía ese equipo, era de él. Él. Sí, sí, sí. Ah, sí estaba. Pero ¿qué hiciste? Que no le gustó, güey. No me acuerdo, güey. Pero tal vez no expuse bien, ¿sabes? O sea. Posiblemente, ¿no? Posiblemente. No hay maestros así. Pero, güey, tienes 12 años, cabrón. Tampoco, no mames. Una vez me acuerdo que yo estaba en clase de química. Y de química yo no entendía ni madres, güey. Entonces, me pasaron enfrente a resolver no sé qué pinche fórmula rara. Sí, de esos de, no sé qué, instala el de ídolos. Y cambia esto para que esté balanceado y que sea más lactínido. Así, ¿no? Tienes pinches problemas pendejos. Entonces, ahí estoy. ¿Qué no voy a hacer esto? Y la neta, no entendía nada. Entonces, lo que hice fue medio copiar. Porque éramos cuatro en el pizarrón. Entonces, estaba al lado medio. Y la escuché, pinche vieja. Empieza a decir, íralo, íralo. Hace, hace como que copia. Íralo, íralo. Según no lo ven, no lo ven. Íralo. Mira, piensa que no lo vemos. Velo, velo, velo. Un piche frutche así en la cabeza. ¡Míralo! ¿Y tú qué pedo? ¡Todo pendejo! Sí, hay maestros. Mira, eres estúpido. ¿Eres escuela de gobierno o privada? No, privada, güey. No, si veías así de que, hey, dame tres mil pesos de regreso, güey. Sí, a la verdad. Pero así de tus papás, así como, oigan, no mames, me están exponiendo. Pues sí, o sea, me acuerdo que ese día llegué muy triste, pero fue como, oigan, eres el maestro, hay que hacerle caso, ¿no? Porque pues... Sí, siempre piensas que tienen la razón, güey. Pero a partir de ahí, pues sí, me di cuenta que año con año iba creciendo eso y dije, güey, es que fue a partir de este tema. Creo que esto es personal. Creo que... No, no, más bien, o sea, pasaron los años, yo cambié de maestros y todo, y yo ya lo podía exponer en público, güey. Y era con mis compañeros, ¿sabes? O sea, de... Puro niño pendejo, güey. No, es como que la gran junta. Sí, 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 y yo enfermo del estómago una semana, o sea, mal. Entonces, cuando ya llego a la universidad y tengo que exponer para pasar la materia... ¿Te acordaste? Yo, no... Sí, sí, sí. Más visión. Otra vez el maestro. Del STLN y todo eso. Que mi papá no es, déjeme en paz. No es, que no es. Casi todo esposado, güey. Formalmente evaluado el peso. No, los toques no. No, madre. Le quitábamos dos ceros al peso. En la radio. Sáquenme ese pendejo que es una broma de mi subcomandante. Hasta que... Hasta que en una respuesta de Yahoo, respuestas... Porque yo tenía pánico escénico y dije, ¿cómo puedo superar esto? De esos pendejos que buscaban. Sí, claro. Discúlpame. Pero sí. Ok. Sí, gracias a mí, Yahoo sobrevivió unos años más. ¿Cómo dar un beso, no? ¿Cómo dar un beso? Vamos a leer. ¿Cómo saber que está embarazada mi novio? No, la verdad sí se me sabe. Es muy... Aparte, decías, confío en esta persona que se llamara User24Limón. Hola, te voy a dar un beso. Pero sí confiabas. Pero sí decías, güey. Y aparte, no. Porque te decía, yo como médico. Ah, güey. Verga, es médico, güey. User666 es médico. Imagínate, entre consultas, bueno, ya se fue. Acabamos de pasar por una cirugía. Ah, no mames. A ver, voy a checar en Yahoo respuestas. Sí, pero aparte tienen tiempo, güey. Quiere saber si su novia está embarazada. No te preocupes. Yo como médico. Bueno, pues tienen tiempo porque luego así ya, ah, muchas veces así. Oye, y si yo, por ejemplo, no sé, no van seis meses, van siete. Ah, mira, cuando son siete meses. El güey tiene tiempo para después, güey. Sí, sí, pero era médico. O sea, sí se lo creías. Y un médico te dijo, para esas personas, ¿cómo buscaste así? No, tristemente ni siquiera decía era un médico. Solo dijo, a mí me sirvió mucho grabarme. Ah, güey. O sea, hablar en cámara y luego ver. Pero sí buscaste así. ¿Qué pasa si soy? Sí, ¿cómo superar el pánico escénico? Que antes era el párate enfrente de un espejo y empiezas a hablar, ¿no? Ajá, también. Yo le hice un chingo de veces. Sí, sí. Qué bueno que en teatro, en la vida real, cuando empiezas a estudiar teatro, sí te ponen, ¿no? Espejo y que cuando cantas te fijes. Y te veas qué ridículo te ves o no. Porque ahí, güey, es que sí cantan así, güey. Es como, güey, mírate. ¿Cómo? Es que... Esos son ciegos, güey. Sí, güey. Qué grosero, güey. Esos son de la meda, güey. De repente hay pendejos que van así con un bastón. Con una señora aquí del centro, güey. Si me hacen unas cajas de pendejos, güey. No, no. Esos no, güey. No, esos no. Esos no, güey. Ah, qué, 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 qué. Fíjate que en ese ejercicio en la academia se los ponían porque, güey, es que sí se les van los ojitos. Güey, la cara de... Güey, mírate, güey. Y les ponen que te veas para qué. No entiendes. Cosas que viste en YouTube sí o sí al principio eran los castings de la academia, ¿no? Ah, sí, güey, güey. Son joyísimos. Sí, güey. Yo los vería otra vez. Es más, yo haría el Blu-ray de esa madre. Lo venderían en Sanborn. Gente que hace casting para cantar o algo. Te veas teca así de... ¿Sabes qué, chico? Ya después vi el editado, el mismo así de que cantan de la verdad. Pero así con las voces reales de los güeyes, como que con la inteligencia artificial. Ah, ¿y cantan chido? Y cantan muy verde. No mames. Wow, yo creo que el güey soñaba que se se ha escuchado. Sí, sí, sí. Pero ese no es el tema del día. Ese no es el tema. Entonces tú dijiste, ¿cómo buscar? Digo, en Jú Respuestas, ¿cómo quitas el pánico escénico? Y decía... Grábate y luego ve tu grabación. ¿Te tocó usar cámara de video o en celular? No, en cámara de la compu. Ok. Ah, güey, güey. O sea, de que clic. La redondita. Hola. Ajá, exacto. Ah, güey, güey. Exacto. ¿Y sí? Sí. ¿Te queda decir qué? Pues no sé, como que empecé a hablar la presentación que iba a dar. Ah, yo creo que. Poco a poco. ¿Ya para la universidad? Sí, ya para la universidad. Ah, de cómo me veo, ¿no? Sí. ¿Y? Y pues güey, me funcionó. Y después dije, bueno, sí, sí me gustó esto de los videos. Ok. Y entonces empecé ya a grabar un videito. ¿Y pero qué? ¿Cómo empezaste ya de la escuela o qué? ¿Ya no hay pánico escénico? Ya me la pelan todo, ¿no? Y hasta me puedo agarrar el pito así. Y luego en la guerra civil española, ¿qué güey? ¿No te gusta salte a la verga? Ya no había confianza. Pero era el profesor, ¿no? Ya era el profesor. Sálgase. Y al que no le guste parece nalgas a la verga, ¿no? Ya había confianza. A la chingada, sí, sí. Y dijiste, oye, esto funciona. Ajá. ¿Qué empezó a hacer Whatsapp? Empecé a basarme. Esto que voy a decir está muy lindo porque empecé a basarme en contenidos que hacían ciertas personas de wherever tomorrow. Es más, hasta todos pongan en los comentarios, uy, qué lindo. Así es, uy, qué lindo. Es más, pongan en la cromacela, ¿no? Ajá. Sí. O sea, de repente tú ya empezás a consumir contenido que se hagan youtubers. Ajá. Para decir, ah, ok. Por aquí puede ser. Puede ser por acá. ¿Y qué veías? Pues los veía a ustedes, veía a Mexi Vlogs, veía caídas. Compilations. Sí. Las caídas de Mexi Vlogs. Sí, las caídas. Fail Army. ¿Qué empezaron? Fail Army, güey. ¿Qué era Fail Army? No, hasta la fecha es como un canal de puros videos así como, tipo, ay, caramba. Ah, ya, ya, claro. Ah, sí, Fail Army. Pero salía luego al final, ¿no? Sí, sí, Fail Army. ¿Cuánto dinero hizo de gente extraña en eso? Ja, ja, se cayó ese pinche niño. Sí, y eran videos que nos pasábamos por, este, celular. Ah, claro. Huevo, huevo. Sí, sí, sí. Como por infrarrojo, ¿no? Ajá. Ya, sí, sí. Sí, el infrarrojo era huevo, pero el Bluetooth era como si... No, al huevo no. Al huevo no, era el teléfono. Güey, si enfocarme. ¿Tú se iba a pasar por infrarrojo? Me fui muy adelante, güey. Si me fui a Bluetooth, no, güey. Era infrarrojo, güey. Era de, no lo muevas, no lo muevas. Pendejo, lo moviste. Sí, todos conocíamos huevo. Cartoon de... Brandy, huevo. Huevo cartón. Güey, vamos a hacer los experimentos de ver en qué etapa del infrarrojo ya no da. Ah, sí, claro. Era una delicia. Güey, cuando jugabas Game Boy o algo así, ¿no? Que, ah, güey, ¿qué se paraste? No mames, todavía no está. ¿Dónde está mi Pokémon, güey? Sí, sí, sí. Güey, aquí, aquí era todo bien. Un kilobyte. Sí. No mames, todavía no. No mames. Se perdía la conexión. Güey, ¿y no les pasó a ustedes que nunca faltaba en su grupito de amigos un güey que de la nada decía, yo tengo videos en MP4? No, güey. Ah, sí, no mames. Y, güey, eran unos videitos así, pero cada güey decía, sí, tengo videos en mi teléfono. Güey, deja tú el amigo. Se llevó a hacer negocio en los tianguis, así de que se venden juegos, se pasan videos. Todo por infrarrojo. Ajá, así de que, ¿qué vas a creer? Este, pásame los más chingones de comedia, no por, y juegos. Y así de que, no, pues por todo eso son 250 barros. Sí. Y así de que, no mames, ya tengo el Street Fighter. Tu memoria no te da, hermano. Así. Pero vendo memorias. Sí, no te da, hermano. Sí, 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 eso pasaba porque me meto en mis 100 juegos. Nada más te da para uno, güey. Güey, pero no tengo la memoria. Las pichas memorias antes eran de qué? Así de que, no mames, ese güey tiene la de 46 megabytes. Sí, 16 megabytes. No, chinga tu madre. Eso pesa ahorita la basura, ¿no? Se lo largo, güey. Has borrado 2 gigas de basura, güey. Entonces, ¿cuál fue su primer celular? Mi primer celular? Con el que pasaste, no, pana. No, el primero fue un Nokia. Sí, sí, güey. El primero fue un Nokia. Nokia de viborita. Pero, ajá, pero ya no era el ladrillo como tal. Ya era más delgadito, uno blanquito. Y ya sé cuál dices. Ese ya tenía un juego de un ovni, creo, ¿no? Ajá. Ese lo conocí después. Ese. El mío era un Nokia color. Así como que era la novedad de, cabrón, vienen ya en color, güey. Y tenía. ¿Qué color? Pues de colores. Ah, ok. No era el que brillaba así como pinche estátua. No, ese era otro. Ah, sí, ese es lo que cuando llamaba era el pinche. Oh, mames, pinche desmadre. Era el Nokia fumado, ¿no? Sí. Tú, 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 tú. Y aparte del vibrador, yo creo que sí funcionaba perfecto como vibrador. ¿Por qué, güey? ¿Por qué lo dices? Pues no, mames, Nokia le metió silicón por todas partes, güey, a ese pinche celular precisamente. Y vibraba sabroso. O sea, era de. No era una vibración normal, güey. Sí, iba solo. Que llegó una vez, yo trabajé en un negocio de celulares alguna vez. Vaya, hasta que. Trabajo. Cuenta que trabajo. Y llegó una morra de. Oye, ¿cuánto me cobras? Porque mira mi Nokia así, parece pinche antro. Y a ver, márcame. Y ya sonaba el. Vamos acá en la, este, los ajustes, amigas. Sí. Bajar vibración 10. Ajá, este. Y no quiero lucecitas. Muchas gracias. ¿Cuánto te veo? Son, son tres mil pesos. Nada. Así dije. No, le dije. Me acuerdo. Colombianos eran. Pero sí, le dije este. Le dije, no, es gratis, amiga. Ah, muchas gracias. No, no, no. Qué técnico. ¿Qué necesitas imposivas? Por todo, güey. Oye, ¿qué crees que no suena? Ya le busqué y no se oye el timbre. Ah, ya. ¿Cuánto te debo? Pagabas, güey. Sí. Porque no habían tutoriales como ahora. Si seríamos los mismos pendejos. Porque todos, qué pendejos, ¿no? No, güey. Totalmente es lo mismo, pero ahora en internet, ¿cómo bajarle el esto? Sí. Bueno, entonces tu celular fue el Nokia, ¿qué era así? 51.10. 51.10, ¿no? Era un blanquito planillo. Ajá. Pues era súper fresa ese, güey. Estaba fresón, estaba fresón. Porque ya era como sí verde, pero un verde ya LED. Ajá. Ya no se veía así como Casios, así, güey. Sí, era como un verde blanquecino, ¿no? Sí, estaba bonito. Se veía chido. Sí, le podías cambiar el colorcito de fondo. El colorcito de fondo. Que ya vienen las dos manos de Nokia, ¿no? Así. Ah, sí, sí. No quiero decir que es el listo. Hasta con movimiento ya vienen como... Me quedé yo solo. Así, ¿viste? Ah, ¿cómo es otra vez? Después de... Ya. Ya. Pero aparte era como en puntitos de... Ay, lo chingón, la pila y la señal empezaron. Ah, sí, sí, sí. A ver, ya se bajaba el de la señal siempre. Uy, ¿cómo escribías mensajes, no? Todo... Ya, no, mames. Cuando llegaban los mensajes... Sí, güey. En DC, PQ, porque te cobraban por pinche carácter. El creador del hiperchín de tu madre, ¿no? Era un arte que un pinche mensajete grandote fuera un... Sí, sí. Porque te cobraban el segundo mensaje. El segundo. Cuando veías arriba, dos. Dos. No, para el segundo no me alcanza. Sí, no. Y empezamos a hacer nuestro lenguaje de chavos, que era decir de que NTP, CDG, O, es así de... A mí me ves que sí se me pararon. Yo tenía una prima que escribía así bien abreviadote y no entendía qué escribía, güey. Este... Entonces, nada más... Oye, y en realidad ella hablaba así, ¿no? NTP, CDG, NTP. Pues ya me burlé de ciego ese buen tarta, güey. Sí. Falta ser burlado. No, no, no. Creo que sí. Ya le quiso componerse burla de tarta, güey. Bueno, para cambiar el tema, sería un tema. O sea, de que sí era de nos vemos a las 5 en tal lugar, pero venía en un pinche código morro. Sí. Entendible para todos los morros. Y que luego eran como entre paréntesis algún numerito y era como el objeto. Los patichos. Ajá, exactamente. El guiño era eso, güey. Pero entonces veías, regresando al tema, veías videos de whatever tu morro y dijiste me voy a inspirar de ahí. Sí. Más o menos. Un día voy a estar con ellos, dije. ¿Alguna vez mandaste mensaje? No, güey. Y no, pero... Y no pegó. No, no. Mandaste mensaje así de que, oigan, es que me gustaría. Ah, sí, güey. Claro. Por ahí debe estar, claro. Claro que sí. ¿A quién te querías coger, güey? Ay. Ay. Así de que voy a buscar al más pendejo de ellos para ver cuál me contesta. Hola, güey. Yo dije que yo, güero. Yo dije que yo. No, güey. Ya la cagó ahora. Ciegos, pendejos y cabros. A huevo, a huevo. Ok. Y entonces le mandaste al güero así de que, oigan. No, pues yo mandaba así. Ya ves que podías mandar mensajes al canal, güey. Ah, ya, ya. A través de los canales, güey. La neta nunca supe, pero sabía que se podía, ¿no? Todavía se puede, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad no los revisa un poco. Pero así yo me enviaba mensajes de, ah, me encanta. Este, si un día necesitan un extra. Ay, cabrón, güey. Y yo, wow, güey. Un editor o algo. Algo, lo que sea. Sí. Jalacables, güey. Esa es la típica, ¿no? Yo le entro hasta de jalacables. Pero de cuáles cables, ¿no? También específicamente. Y la verdad es que hasta la fecha sí me han tocado todavía, pero ya por otras redes, ¿no? De que, oigan, acabo de terminar la carrera. Si necesitan, aunque sea jalacables, ahí estoy, ¿no? Y, pues, no, no me estamos. Ahí luego se quejan. Ay, ¿por qué no me dan sueldo? Es que llegaste a una época en la que todo es inalámbrico. Ahorita ya es el pedo. A la light. Sí. Lo voy a cancelar porque no me pagó y, este, y nada más me trae de jalacables. Aquí no se puede superar. Esa oportunidad sí se le ha dado a gente, ¿no? Así de que, bueno, va. Y todo termina mal. Quién sabe por qué. Sí. Es como debate. Lo voy a dar. Oye, venga, güey. Vamos a entrar. Sigues tú, Kenel. Entonces, ay. Por eso a Kenel ya lo corrimos, güey. Sí, ya lo corrimos. Ya es otro. Pero si ya es amarrado. Algún día conoceremos la historia de Kenel. Pero sí hay otros, que no voy a decir nombres, pero que terminan en mal. Así de, güey, no mames. Ya no cobro 500. Ya cobro 1.500 por video. Y ahora ya no cobro 1.500. Ahora ya cobro por hora y por segundo. Y es como, bueno. Sí. Entonces tú ya no. Ya no lo hago yo. Es mi equipo. Entonces es como, bueno. Entonces tú ya no. Creo que ya estás fuera de lo que es mi rubro y de lo que te puedo pagar. Uh, no mames. Piches jodidos. Ese güey, güey. Marcha esforzada. Pero si ganas bien. Si yo he visto cuánto ganan y ese güey se da bien codo. No, no, no. Es un pedo. Yo por eso me independizé. Es un pedo de la vida, güey. Y hay unos que se independizaron y creo que sí les pego. Sí. Y ahorita ya se llaman este Luisito Rey, por ejemplo. No, no. ¿Cómo se llama ese güey? El pinche. Ah, el caso es real, güey. ¿Luisito Comunica? Ah, bueno. Es que creo que Luisito empezó de editor, ¿no? Luisito Comunica. Comunica, Comunica. Ah, sí, sí, sí. Empezó de editor y bueno. Ahorita empezó de editor. Ah, sí. Sí. O sea, en Rancho. Yo soy el editor de Rancho. Sí, yo creo que todos empezaron en medio. Les sé a mover a la compu. Y estoy en la onda de chavos. Y se empezaron a hacer sus propios contenidos. Pero en tu caso, nos mandaste mensajes, te mandamos a la verga. Sí. La verdad. Bueno, sus ocasiones. Y dijiste, bueno, no hay oportunidades con el crew, pero. Lo hago yo. Lo hago yo. Y creo que te ayudó mucho Vine, ¿o no? Sí. ¿Empezaste en Vine o fue en YouTube? No, fue en YouTube. Pero Vine fue como esta plataforma que me ayuda a despegar. Pero sí te llevan en YouTube los de, ja, otra copia más del wherever. Ah, claro. Claro. Dicha copia del wherever. Todos. Así, a ver, Vine, puto, aquí no me vas a encontrar copia de nadie. Sí, porque Vine despegó a kilos, ¿no? Sí. O sea, ¿quién fue ahí que yo recuerdo? Mario Bautista. Juanpa. Juanpa Zurita. Juanpa. 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 Y yo te conocí, este, ahorita ya es mi esposa, pero en aquel tiempo mi novia me dijo, oye, está bien cagado ese pedo, ¿por qué no hacen ustedes esto? Sí, lo que pasa es que nosotros lo hacíamos en YouTube y lo hacía Gabo, ¿no? La de la mamá o el papá. Pero lo tuyo estaba muy chingón, pero porque eran videos muy cortitos. Sí, seis segundos, sí. Y eran, este, nada más hechos por ti, con una, ¿qué era una frenelita? Era un suéter naranja. Un suéter naranja. Ok. Sí. ¿Cómo surgió esta idea de vamos a hacer de mamá, pues? Güey, el tema fue que yo empecé a hacer videos de cualquier cosa, porque sí me gustó utilizar la plataforma, la de Vine. Dije, ah, son seis segundos, creo que puedes hacer contenido de seis segundos todos los días, ¿no? Al menos uno o dos videítos. Ok. Entonces. Ya tenías miedo escénico, dijiste. Sí, ya no, ya no. Pinche profesor. Pinche profesor. Seis segundos, me pela la verga, usted me la remanga. Y oye, el profe, pero ya no estoy, ya no estás en mi clase. Oye, ya déjalo en paz. Pero nada más vine a decirle eso. Sí, solo. Ya supérame. Solo vine a su salón a decirle eso. Y con la verga de fuera, ¿no? ¿Qué va a ser? Nada. Y bueno, dijiste, ok, van seis segundos. Y entonces empiezo a hacer contenido. Y en ese entonces también había otro, otro chavo que hacía contenido de mamá muy bueno. Un día lo más despectivo y un chavillo ahí. Un chavillo. Nada. Un buen amigo, se llama Rodrigo. Y en ese entonces su canal se llamaba Loligo. Ok. Y hacía personaje de mamá. Y un día hace como una dinámica de a ver quién hace un personaje de mamá y no sé qué. Entonces yo me puse como algo en la cabeza y era como cuando las mamás tienen algún problema en la compu. Típico, ¿no? Sí. Entonces él lo rebainea. Ok. Que no soy ya del blind, pero explica. Sí, lo comparte. Entonces porque podías compartir como contenido de otros. Ok. O sea, podrías reaccionarte al baile. Ajá. O sea, tú, por ejemplo, le podías pasar a tus seguidores como, ah, miren este video. Entonces lo hace y este, y me empiezan a llegar como bastantes seguidores. Ay, cabrón. Y luego empezamos a hacer como una dinámica de las mamás de Vine. Ok. Luego él deja de hacer contenido por, por otros temas y yo me quedo ahí. Sí, délos, délos, délos. No. Hueva. No, no. Empezó de huevón. No sabe droga. Ok. Otra situación. No, temas personales. Y ya yo me quedé con ese personaje que lo empecé a crecer, crecer, crecer. Y pues ya de pronto explotó un día con un personaje. Cuando me puse el suéter naranja, que fue un suéter que no usaba nunca, pero. O sea, es como Superman. No te conozco. Te ponía así. No mames. La mamá, cabrón. Me lo puse para un video y ese video fue el primero que llegó como a, no sé, güey. En ese entonces era un chingo, bueno, hasta ahorita creo que también como 30, 35 millones de views así en Facebook, en otras páginas. Todo el mundo sube a menos tú, ¿no? Ese fue tu primer video viral así, putazo. Y a partir de ese, o sea, yo entraba todos los días y eran como 20 mil, 30 mil seguidores más 20 mil. Sí, bye. No, digo, no, si te pasa el efecto así 20 mil yo, un millón en la de quién sabe quién. Ah, sí, güey. Claro, porque lo subían en otros lados hasta que dije, bueno, creo que puedo empezar a subir mi contenido en mi página de Facebook, ¿no? Ok. O sea, lo empecé a subir y ya empezó a despegar, pero sí, como que ese suéter naranja fue como, ok, ya no lo voy a cambiar. Sí, ahí lo tengo, lo tengo bien guardado. Qué chingón, güey. Pero fue como, ya no lo voy a cambiar. Este es el suéter. Ok. Y este es el que usé. Entonces lo usé para muchos videos. Sí, que quieras o no, se hace parte de tu personaje, que sea esa madre naranja. Sí, claro, claro. Sí, 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 a huevo. ¿Cómo te tocó a ti este pedo ya de que Vine desaparece, güey? Porque duró un buen rato, creo. Duró como tres años, dos años. Ajá. Que por eso yo también lo conocí por mi novio. ¿Ah, sí? Sí, porque era así de que, o sea, siempre están así como que pasando, pasando, pasando. Yo no jalaba Vine, pero era de que, no, pues este está YouTube, no me acuerdo que andábamos haciendo. Igual así de que. Ignorando gente. Eso es lo que hacía, ignorando a seguidores. Picha gente o gente que sigue escribiendo los mensajes. Sí, pendejos. Oye, dame chama, picha idiota. Así un día normal. Y se escuchaba de. Y así de, qué pedo, ¿no? Es que debías de ver a este cuate. Es más, búsquenlo y hagan cosas con él. Y así de que a ver quién, ¿no? Y fue así como. Normalmente me enseñaban gente y era así como que. Sí. Ahí voy. Y de repente me lo decía y fue así como que. Bueno, sí, este güey está cagado, ¿no? Y después como que lo voy a seguir. Tic. Y ya me salí, ya me salí. Y ya dije, ah, vamos a seguir al chavito este de. ¡Trenta y dos millones de visitas! Pues no. Es que en Facebook sí era una puerta. Es que sí, güey. Facebook fue una locura. Sigue viéndolo así como. Al morrito, ¿qué es? Te digo, a su puta madre. No, sí, ya estabas todo, güey. Sí, güey, estuvo chido. Y pues ya, o sea, a partir de ahí. ¿No te gustaba? ¿Cómo? Sí. No, no me gustaba. Me dio asco todo eso. O sea, sí llegaste al punto de decir. Oh, oh, ya soy famoso. No, o sea, siempre lo he disfrutado mucho. Pero en el momento en que Vine baja, yo estoy como muy estancado porque como que siempre hacía el mismo personaje y también me vicié, ¿no? Ok. Entonces ya estaba muy cansado. Y me acuerdo que... Te mandaron al rincón de los MC Dinero y Lady Wood. Y dijiste, no, señor. No, señor. No, señor. Entonces, este, hablé con una amiga, con Esmeralda Soto, que ahorita es una actriz súper chingona. Es una. Sí, sí. Andes estaba en redes como Grizzly. Ah, huevo. Sí, ella sí me... Yo no ubico, ayúdenme. Pásame la prueba. Ay, ya, 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 ya sé quién es. Sí. Entonces un día hablo con ella y le digo, oye, necesito un consejo, o sea, porque me siento muy viciado y me dijo, la neta es que ya es mucho de lo mismo, o sea. Retírate. Sí, retírate. No, me dijo, cámbiale. Entonces, bueno, fue como que me tomé una pausa y empecé a sacar otros personajes. Y, bueno, Vine se muere, pero viene Instagram, este, vienen otras plataformas y así. El famoso Musicly. Musicly. Que como que sí, no pegó. No. Pero después se convirtió a TikTok. Y llega a TikTok. Bueno, se convierte, se convierte en TikTok. Ok. O sea, tú ya agarrabas el orden de TikTok actual para esa época. O sea, ese tipo de humor en chinga, porque la neta yo nunca la agarré, güey. O sea, ese como. Pues sí. No. Sí, porque luego era contar historias en seis segundos, así de. Sí. Así de, una marca te contrataba y así de, queremos, este, tres videos. Sí, no mames, güey. No, y aparte, yo me conté una historia de seis segundos de. Que luego sí, también hacen eso, ¿no? Este, oye, queremos que en 15 segundos y pinche planota así de dos cuartillas. Tú redúcelo a tu estilo. Sí. Pero esto es lo que tiene que decir. Pero eso es lo que tiene que venir. Sí. Palabras clave. Estás, güey. Estás, güey. Bueno, pero en ese inter. Doos y dones. Doos y dones. Doos y dones. En ese inter de decir, bueno, Vine, Vine. Vine no pagó. Va, Vine. No pagó. Nunca te salió el que es su cuenta de pago Vine. No. Jamás. Nadie. No, y por eso murió, güey. Porque no supieron cómo sacarle contenido. O sea, cómo explotarlo. Ya había gente famosa que o eres cantante o eras actor o salían en algo porque venías de Vine. Te sacaba de. Sí. Pero no te pagaban. No. Y dijiste que, pues. Y, güey, ahí dije, bueno. Tengo que aprovechar este. Ya me conocí. Y empecé a como a mandar a mis seguidores a Facebook y a Instagram. Síganme acá que tampoco pagan, amigos, ¿no? Vengan para acá. ¿Por qué? Porque ahí no pagan. Y acá tampoco. Y acá tampoco. Pero pues está. Pero. Esta ya no existe. Las marcas sí se movían un poquito más. Ah, ya empezó a llegar. Ok. Ok. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera publicidad así de hola? Somos de. Ok. Sí. De hecho, la primer, este. Yo creo que la primera campaña que me llegó fue con Daniel Bautista. Ah, güey. Mr. Pig. Ah. Que tenía su agencia. Ok. Él ya la tenía. Él ya la tenía, güey. Ya estaba adelantado el güey. Sí. Y me llegó una campaña con una marca de hamburguesas, güey. Ok. Que estaba haciendo colaboración con unos dulces. No la quiero decir, güey. No la quiero decir. Quedó mal, güey. Pagó sesenta. Pagó ciento veinte, güey. Pagó ciento veinte. Los saluditos a Burger King. Muchas gracias. Y a Carl's Jr. Y a McDonald's. Y a todos. Y a todos. ¿Y a Shake Shack? A Carl's Jr. no. Porque esa no me patrocina a mí. No. A mí sí me gustan, güey. Sí. No. Los que más me gustan son Carl's Jr. Pero bueno. Continuamos. Che vendido de mierda, güey. No, no, no. Lo digo por mi gusto, güey. A ver, ya digan sus hamburguesas favoritos. Bueno, ya. A ver, bueno, ya está bien. Fíjate que hay unas que yo las acabo de conocer hace poco. Que se llaman Luisiana Chicken no sé qué pedo. No, no. Esa madre no existe. Sí, güey. Acaban de empezar. No acabas de inventar, güey. No, güey. Es el negocio de un cuñado. Eso sí es Luisiana, güey. Sí, ya, güey. Los dos cagándose de risa. No es Kitchen. Es Chicken Kitchen, ¿no? O algo así. Oye, Chris Burgers. No, venden. Es como la competencia del Kentucky, pero la hamburguesa de pollo, chinga tu madre. Está bien, güey. Sí. Hay cuando ven así un gallito naranja y digan, Luisiana, pídete la hamburguesa. Ok. Pero llegas así diciendo, me das la chinga tu madre. Me das la chinga tu madre. Ajá. Chicken chinga. Y ellos, ah, claro. Ah, ya. Ah, ya sé. Sí, hay como tres aquí en México. Es por la mención pagada. Exacto. ¿Y tú, tu hamburguesa favorita con la que no fue la campaña? Con la que no fue la campaña. Bueno, no, pues si fue, pues ni pedo, ¿no? Híjole, es que sí soy como muy hamburguesa. Muy Shake Shack. Shake Shack me gusta mucho. McDonald's me gusta un chingo. Una que otra de Carl Jr. porque también están súper bien servidas, güey. Hay otras en Puebla, no sé si aquí, que se llaman Hudson. Hudson. Ok. Eso es un río. Muy buen día es más. Hudson. Es un río. Ok. Me suenan, me suenan las Hudson. Muy buenas. Si andas por Xochimilco, Barre 18, busca las Luigi Rockets, güey. Luigi Rockets. Son una pinche joya. Tienen la mera entrada del arco, así que dice Barre 18, así en la entrada. Pero tiene que ser viernes, sábado y domingo. Pues creo que ahorita ya están todos los días, güey. No creo. Te lo juro que ya tuvieron tanto éxito que ya tienen un localito. Deja tú tanto éxito, pues el COVID. Ok, si no, es que decían que iban al Tech de Monterrey entre semana. Ah, sí, es cierto. A ver, dos años sin Tech de Monterrey, güey. No, pues ponte diario. Ya fue de Barre 18. Bueno, yo fui apenas, ya no vi el negocio, güey. Pero ojalá que hiciste. Ojalá que hiciste. Pero fíjate, güey. Toda la publicidad. Pero ahorita ya no está. Ahorita ya no está. En todos nuestros viajes de negocios por el mundo, güey, podríamos decir que esas de... ¿Cómo se llaman? Luigi Rockets. Luigi Rockets, que tuvieron el pedo ahí. Luigi Rockets. ¿Cómo se llaman las originales? Johnny Rockets. Johnny Rockets. Ajá, que dicen que sí les fueron a poner así de... Oye, no mames, quita el nombre. O si no, vales verga. No mames, ¿sí? Sí. Ay, güey, por eso ya no están, güey. No, se llaman las Luigi's. No. Ah, sí, es cierto. Ahorita sí se llaman las Luigi's, güey. Uy, ahí está inventando, lo juro. No, te lo juro. Te lo juro que sí. Es que yo estuve viviendo ahí mucho tiempo después que estos güeyes. Y pues era de cada jueves, cada viernes, pedir en esa madre. Pero sí es cierto. Llegaban gritando, ¡Las Luigi's! Y yo sí le pregunté, oye, ¿por qué no se llaman Luigi Rockets? Te vale verga, tío. Ah, que le valga verga, mijo. No, es que estaba como que el dueño ahí, ¿no? Y que no hace nada, nada más cobra lleno. Y así de que, no, es que sí nos vinieron gente, según quién sabe, pero de Johnny Rockets. Y nos dijeron que si me volvían a pasar y sabían de este pedo que eran Rockets, Luigi y así, que sí nos podían meter de mano. Y ya, le cambiamos a las Luigi's. No mames. No es cierto, ¿eh? Y ya después llegó Nintendo y yo, oye, no mames. ¿Vuelvo a pasar y veo Luigi's? Entonces le pusieron el cohete de Luigi's. Sí. Y ya llegaron, sí. Todo lo que tuviera que ver con la NASA, sí, güey, está así. Oye, no puede. No puede, güey. Es que es un cohete. Hamburguesas a la verga. Llegó Elon Musk, ¿no? Hamburguesas chidas. Ah, hamburguesas chidas. Oye, llegaron los güeyes y se vimos. ¿Qué estás haciendo hamburgues, güey? Hamburgues payoso. Fan con carne. Y hasta la fecha creo que ya nos lo dejan poner. Ah, ¿cómo chingan llamándome? A ver, permíteme dos minutos. ¿Cómo chinga ese güey también? Bueno. Pero bueno, regresando ahora otra vez así, los dos güey. Exacto, hacia atrás. Tu primera publicidad, una hamburguesa. Ajá. Y decías que sabía deliciosa y dijiste, estoy bien vendido, ¿no? Estoy bien vendido. Mmm, qué delicioso. No, pero sí fue orgánica chida. Sí, sí me gusta. Ok. Pero me acuerdo que fue mi primera campaña por 5 mil pesos. Por 5 mil pesos. No, no te supo así de, no mames. Sí, claro, güey. Yo como, guau, puedo vivir de esto, güey. Me independizo ahorita, dejo la uni. Y tus papás de 60 días. Sí. Así de que 5 mil pesos, pero hasta noviembre, güey. Y tus papás no te dijeron, pues eso no alcanza para ni madre. Eso no es nada. Por cierto, en ese tiempo de ya soy Whatsopa, estaba estudiando la carrera. Sí. Y ya había gente que te dice, ¿tú eres Whatsopa? Sí. Guau. Es que sí está medio raro, ¿no? Como te puede ir muy bien o como te puede ir, ah, pechindacos, pendejos, youtuberes, que nunca van a lograr, no, güey. No. Justo. Sí, había unos que, sí, que, pues, ah, no manches, te haces videos y otros de, no me gusta tu contenido. Ah, gracias, güey. Ah, es que hace contenido como para pendejos, ¿no? Sí, sí, sí. Discúlpame que te lo diga. Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, pero güey. Pues sí, güey. Sabes que publicidad es una publicidad, carajo. Una disculpa, pero es que yo soy muy sincero. Sí, perdón, eh. Es que ni siquiera sé quién eres, güey. Y ya van con otro, güey. ¡Te huele el hocico! Así son con todos, güey. Güey, ¿sabes lo que es publicidad? No es mal pedo, pero en mi familia todos somos publicistas, güey. Sí. Entonces, lo que tú estás haciendo no es realmente publicidad. Ubicas o Ilvi, Macal, sí, todos. Mira, te voy a decir algo. Familia de publicistas. Cuando topes en pared, búscame, güey. ¿No? Ten mi número. Ten mi número, güey. Que, por cierto, este... Nunca vas a topar en pared. ¿Y nunca topaste en pared? No, pues hasta la fe. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Para ese, güey, que hablaba así. ¿Cómo fue tu cambio de vaina a las demás plataformas? ¿Te costó adaptarte? Nada más desinstalo y ya, güey, sí. Desinstalar y instalar. No, sí, sí. Sí me costó. Sobre todo porque en Facebook, o sea, de pasar de un video de seis segundos... Es que no. A Facebook un video de un minuto, pues sí era un chingo de diferencia, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo lo hago más largo? Pero es que también es eso, o sea... Ah, no, no porque sea tal vez un minuto, es que a huevo tenga que durar un minuto. Ah, no, claro. O duraba menos, a veces duraba más, pero digamos que ya se podía utilizar el minuto, entonces fue como... Ok. Creo que podemos aprovechar el minuto, ¿sabes? Sirve para la publicidad este sonido, güey. ¡Ah! No, sí, págame, hijo de tu puta madre. Ni en la vida te había salido eso, güey. Sí, entonces, sí, o sea, quería aprovechar como el minuto para hacer el video y creo que ese fue el cambio más importante. Ok, ¿cómo fue este pedo de evolucionar de soy creador de contenido a cabrón? Ya tengo mi propia agencia, que no te pregunté si te lo puedo preguntar eso. Pero en caso de que sí lo puedes platicar, ¿cómo fue saltar de ya soy creador de contenido a tengo mi agencia? Sí, fue justo en el primer bajón que tuve, como de... Ustedes saben, ¿no? Esto no es lineal ni va para arriba siempre. De pronto es como, ah, cabrón, no me están llegando campañas, no me está llegando esto. Entonces... ¿Ese consejo aplica para todos? Sí. ¿Hasta la fecha? Sí. Se hace 15, ¿no? Se hace 15. Entonces, en ese primer bajón fue como, ok, no puedo vivir de esto toda la vida. Entonces, lo que hago fue como invertir en una empresa, en una agencia. Pago a McDonald's y dijiste, esto lo va a guardar, estos 5 mil. Estos 5 mil los guardo. Los va a guardar. Este, entonces fue como, inicialmente era primero como una agencia de contenidos para crear contenidos para Whatsopa. Ok. O sea, como, güey, ustedes me tienen que generar memes, videos. Ah, ok, ok, ok. Pero luego evolucionó, no tardó mucho en evolucionar, evolucionar, perdón. Y, este, y entonces ya se convirtió en una agencia de publicidad enfocada a otras empresas, ¿no? Yo te hago tu comercial. Sí, yo te hago como tu comercial, exacto. O tu campaña de publicidad, ajá, en redes. ¿Cuántas personas eran al inicio, güey? Yo. 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 Éramos tres. Mi perro, yo y mi papá. Y mi papá. Un peluche. Sí, éramos tres. No mames, ok. Y, bueno, pues, nosotros así como que nos fletamos, éramos tres socios. Después se salió uno, nos quedamos dos. Nos sacaron, nomás se salió el güey así de que, hijo de su puta madre. Yo no me salí, me corrieron. Oye, un día no abrió la llave, ¿no? De la oficina. Un día se quedó el pinche león. Qué pedo, papá. Y que todo era un chingue, 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 chingue. Es como el Teniente Dan, güey, así en la fiesta de fin de año. A mí no me salí. Me sacaron, güey. Me sacaron. Y, este, y sí, güey, entonces nos quedamos dos y ya le empezamos a dar como más forma a la agencia. Y, pues, actualmente ya llevamos ocho años. Cuando dices darle forma, también llegaron marcas a lo pendejo. Fue como de buscar. O sea, ¿cuál es la labor también? Sí, es buscar marcas y también que se enfoque en lo que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, que sea como qué podemos ofrecer y cómo podemos brindar ese servicio que no puede ser a cualquier marca porque de pronto, pues, no funciona. O sea, te tocó, voy a ir a tocar puertas con tal marca y, este, y a ver qué me dicen. Sí, que sabes que era lo chingón, digo, entre nosotros, pero más tú que ya tenías bien abarrado, vain, o sea, lo rápido y lo de antes y lo de todo. Yo creo que esta parte en la que puedes llegar con las marcas a decirles por qué estaban mal, güey, ¿no? O sea, bajo pruebas de decir, güey, es que eso de que, ay, amigos, estaba aquí sentado en la silla. ¿Y qué creen? Que de repente se me antojó esta nueva Coca-Cola versión. Si decías como que, güey, voy a exponer eso que está de la chingada, ¿no? Sí. Y te creyeron y fue como, a ver, hazlo, puto, ¿no? Ajá. ¿O cómo fue? No, mira, o sea, sí fue un poco de eso decir como, güey, nosotros podemos tener como estrategias diferentes y, de hecho, tuvimos un tema con una marca. Una agencia nos dice, oye, es que necesitamos como ideas creativas y todo y nosotros bien emocionados porque era un proyecto importante, era para una marca importante. Este, les presentamos el proyecto porque ellos nos lo piden a nosotros, ¿no? Esta agencia, no la marca, sino la agencia. Ok. Y la idea era que íbamos a colaborar juntos, güey. Entonces nosotros, güey, obviamente por los contactos que se tienen del medio, pues conseguía los creadores de contenido que se necesitaban, etcétera, estadísticas. Este, güey, armamos el plan chingón. Lo presentamos y, ah, gracias, ¿no? Ah, les vamos a hablar y, ah, chingón, a ver si se arma, ¿no? Luego te hablo. Sí, sí, sí. Nosotros te llamamos. Entonces de pronto fue como, oye, ¿qué onda? No, que ya no se armó y la chingada. ¿Qué crees, güey? Güey. Se fue para abajo, güey. Sí, sí, sí. Pasan dos meses y nos somos espectaculares con los creadores que nosotros les habíamos dicho. Los videos haciendo lo que estábamos, lo que les habíamos dicho que se hiciera. Dilo, güey, ¿qué marca? Este perdedor. Sí, güey, y fue como, no mames. Y todavía ese güey, el jefe de esa agencia que ya no existe, todavía en las convenciones así, de publicidad, nos llega a saludar como bien contento el hijo de su perra madre, güey. No, man. Chica, güey. ¿Cómo estás, güey? Sí, güey. ¿Cómo estás, güey? Nunca hubo una confrontación de, oye, güey, esa era mi idea, creo. Sí, sí, o sea, sí se le dijo, pero fue como, ja, ja, ja. Aunque no se lo tomó en serio, güey, sí. Pero como dicen, del pedo, la experiencia. Claro. Ya no te voy a decir nada. O era como, ya está registrada, güey. O cómo lo manejaron. Sí, pues a través de los, este... Legales. Sí, exacto, puro legal. Te voy a decir el pedo, pero si esto sale mañana, te empingo, cabrón. Sí, o sea, que la gente de repente dice, ay, pinches mamones. Si eres un youtuber, ¿a poco sí necesitas contrato cada cosa, no? Sí. Pero pues ahorita sí, ya, güey, te proteges tú y se protege él también, ¿no? Claro, claro. Sí, es que el tema de los abogados ya actualmente no es como para mamonear. Es porque hay un chingo de güeyes que neta si es como del primer pendejo que se le suelta una idea, es mía. Sí, así como que cualquier chamba tiene subidas y bajadas, es una pinche regla. También es una pinche regla que hay alguien que te quiera chingar a huevo, huevo. Eso no tiene fin, ¿eh? Y eso no tiene fin. A nosotros nos dicen, ah, se los chingó el talán. Y después platicamos otra anécdota, ah, se los chingó fulano. Pues sí, van a seguir, güey. Sí, van a seguir, güey. Y yo creo que van a seguir y no es, digo, como... Pero, por ejemplo, yo he sabido mucho... Hasta la fecha, yo sé, de tiktokers que dicen, güey, yo soy tiktoker, ¿no? Es que tengo 12 millones, güey. Ya sabes que siempre te lo ponen así. Y así de que, güey, estás en la campaña y todo. ¿Cuánto? Así te pagaron, ¿no? Así 2 mil pesos, 1.500 pesos, así. Y dices como que, no mames, o sea... Porque eso es lo que se gana, ¿eh? No, no, o sea, sí, sí. Con los 12 millones, ¿verdad? Con los 12 millones, claro. En primer alcance a los güey. No, o sea, yo sí me saco de pedo, digo, yo no tengo esos números, pero de alguna manera hay como estrategias ahí digitales, ¿no? Pero sí ya para que tengas esos números, esos contactos y esa actitud y todo ese poder, no seas mamón, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que te das cuenta que hay managers que tienen tiktokers masivos, güey. Así de que yo tengo 50 tiktokers a mi cargo, güey. Y entonces, no es que Talán fue el único y el primero, güey. O sea, han seguido, pero creo que han seguido ahorita con una intención todavía más poderosa, güey. Así de, voy a chingar en masa, güey. Porque los morros una vez que ven, ah, mi patrocinador, este, no sé, Adidas o lo que sea, güey, ya, ya soy famoso, güey. Sí, te deslumbras, pues. Sí. Y es un tema que a veces no tiene que ver con las marcas, ¿no? Porque las marcas se embolsan. No, y las marcas dicen, güey, yo hablé con tu manager y fueron 100 mil barras, güey. Ah, y nos cobraron, y aquí está. Ah, y todo. Y yo ya comí, ya salgo en tiktokers y yo soy puma, güey. Y a ellos solo les dieron la ropita de intercambio, güey. Les dieron la ropa de intercambio. O sea, eso se vive, eso se, hasta la fecha, pero te digo, en forma masiva ahora. Siento que ahora es como que, vénganse, ¿quién quiere ser famoso? Y yo te contacto a tal y yo trabajo con tal. Sí, antes nada más había dos managers importantes y ahorita hay un putero, ¿no? Hay un putero, güey. Y si he visto cómo llega en el modo jefe, güey. Tú, por ejemplo, ahorita ya estás manejando a otros influencers, talentos. No, pero lo que sí hacemos es como cuidarlos mucho en los procesos, sobre todo de contratos y así, cuando están con nuestra agencia. O estás del otro lado, güey. Ajá, exacto. Entonces es como hacer bien este puente para que esté chido. Y lo que sí es que empecé a dar asesorías, güey. Ok. Sí, que eso creo que también es muy importante de pronto, sobre todo cuando estás empezando o incluso a la mitad, ¿no? Cuando dices, güey, ya no sé por dónde o así. Es que no es lo mismo si se dan clases de youtuberos, ¿no? De papelito. Y agarra el papelito. Exactamente. Que ya decir, güey, esto es mi chamba, ya lo entiendo desde otro punto, ahora voy a vender mi trabajo, pero no en forma de clases virtuales. Exacto. ¿Dónde das estas asesorías? ¿Todavía las estás dando? Sí, sí, sí. De hecho, apenas empecé. Ok. Son en línea y también son como face to face, o sea, en persona. Porque es que tengo clientes de Estados Unidos. Claro. Es cierto. Es el Sheikshak. Es el Sheikshak. No, pero o sea, no es como este decir que se buscan alumnos para dar clases, ¿no? Es como más para gente de... ya para negocio. Sí, exacto. Hay gente que se quiere especializar en el tema, gente que tiene empresas y quiere ver qué onda con el contenido. ¿Cómo funcionan los contenidos? ¿Por qué no hay que decir que quiero un contenido orgánico viral, no? Nada. Sí, sí, sí. Detallitos así que ya sobre la plática, mientras ellos me van contando como qué es lo que se necesita o qué es lo que necesitan, yo les puedo dar ya como una visión. No vas por ahí bien, cariño. Exacto. Y les puedo ayudar como... ¿Por qué no le dices que eres un pendejo, no? Le dices, mira, está padrísima tu idea, pero... Ese pero sí es como, pinche pendejo, tu puta escuela en vano, imbécil, ¿no? Es más como, oílo al pendejo. Oye, el pinche idiota este. Míralo. Por eso me encanta él. Está increíble. Pero podríamos hacerlo. Sin embargo, o cabe mencionar que también podrías... ¿Sabes qué estaría chido? Sí. Y cuando dices que estaría chido, significa que tienes una idea mejor y les gusta. No mejor, tal vez para complementar la idea que tienen. Ah, bueno. O de plano es como igual y por qué no desarrollarla hacia otro lado, ¿no? ¿Sabes qué? Por ejemplo, Fede, no sé si te tocó esta época de... No sé, güey. Vamos a poner a este influencer, pero lo ves en ropa, en papas, en sopa, en peines, en todo. Así como que, güey, no mames. O sea, mételo porque es famoso, ¿no? Hasta que apenas ahorita empiezo a ver como este. El Chico Pérez, ¿no? Sí, bueno, como el Chico Pérez. Ok. ¿Estás tratando de seguir la pregunta o me está preguntando? ¿A ti te ha pasado, Fede, que un otro, otro influencer? Ah, que si no sientes... No, tú. Que ahora sí hay como esta diversidad. Así como de... A ver, aunque tengas 13 mil seguidores, pero voy contigo. O sea que sí... Los nichos. Creo que entendí la pregunta. Es como que ya veo más variedad. Un chingo de gente que tal vez no conozco, pero está en todos lados. No, y que maneja su publicidad dentro de su mundo. Porque, por ejemplo, antes decían, güey, es que este güey es tal, pero tiene 12 millones de seguidores. Ponlo a vender gomitas, güey. Así, güey, no. Ponlo, pues no cae da, ¿no? Con la campaña. Pero tiene muchos seguidores, güey, ¿no? Ahora como que ya no les importa eso. Es que depende de cuál sea tu objetivo en la campaña. Hoy. Pero antes no crees que era... Antes no. Antes no. Me vale barrio. Pero hoy sí es como... Si lo que quieres es una masificación del mensaje o es una acción específica del consumidor. Entonces, por eso te vas a mercado nicho. Por ejemplo, tal vez, no sé, fulano. Nicho enojosa. ¿A qué te refieres? Nicho enojosa. Exactamente. La cintiaca de Nicho enojosa. Qué difícil se me hace. Guitarras. Claro. Fender. Fender. Este... Este... A eso te refieres. María. Mole. Este, Luis Miguel. Este, viejas. Pomos, ¿no? No, pero por ejemplo, sí, ya cuando empieza este rollo de decir, no, mamá, ya hicimos nuestra primera capaña, es que se fue como más en sociedad que en... Yo te la compro toda, ¿no? Fue mitad y mitad o cómo fue ese primer acercamiento con... Ya es mi venta, güey, güey. No, o sea, fue como... Este es el presupuesto y este es este... La idea. Esta es la idea. La quieres y yo sí, va. Entonces... Y ya fue cuando te dijiste, puta, hubiera cobrado más el puto IVA. Sí. Sí. ¿Cómo que tengo que pagar IVA? Sí, güey, porque me acuerdo que cuando me iban a transferir, es como, oye, pero necesito que me factures. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es darse de alta? No, pero lo quiero en cash. No, no se puede, güey. No se puede. Tenemos que transferir y me tuve que dar de alta, güey. Sí, no, llegaste al SAT y dijiste, buenas tardes, vengo a darle mi alma. Sí. Sí, el del SAT. Y claro que sí, pase usted. Porque ahí no necesitas nada, ahí tienen copias, ahí tienen todos los hijos de su perra. Saca puntos. Sí, sí. USB. Todo lo que necesito. ¿De qué USB quieres? Sí, no mames, güey. Y te tratan bien, chico. Te tratan súper bien. Sí, pues sí, te van a sangrar el trato de tu perra vida, güey. Ahí no hay que hacer fila a las cuatro de la mañana, al contrario, bienvenido. Bienvenido. A la hora que esté que... Tiene cita, pase usted. ¿Qué cita? Chinga tu madre. No vino el que no vino, no vino y punto, ¿no? Exacto, güey. Ah, no, no, siempre ofrecieron un café, por decir. ¿El SAT? ¿El SAT? ¿El SAT? No, mames. Sí, te lo pones. Es que te reconocían. Yo creo, güey. No sé, o sea, sí fue así de que... Ya es que es como un número 30.000, es decir, ¿dónde es el cubículo 97, güey? Hasta que yo... Buenas tardes. ¿Gusas un café o algo así? Bueno. Oye, y sacas un espresso, ¿no? No, güey, no se fue. Pero eso salió de la lana de ese güey. Y de pedo salió del SAT, güey. Yo me acuerdo que se fue a la verga, regresó y ahora sí de que vas... Oye, y el jefe... Oigan, ¿y mi café? Y el güey sudando. ¿Te ofrezco algo más? A ver, unas quesadillas. No, sí, y nada más iba a actualizar la fiel, güey. O sea, ni siquiera fue trámite nuevo. Fue así de que nada más vengo a actualizar y a Samaya no abre. Y me ofreció mi café. Blue Label. Ponemos Blue Label. Oye, oye, Whatsoba, perdón. Perdón si nos vamos perdiendo un chingo en el tema. Está bien. Estamos un chingo en pendejadas. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que buscan las marcas, güey? Porque tal vez hay mucho influencer ahorita que nos está viendo y, güey, yo quiero vender mi marca. ¿Cómo lo hago para que se fijen en mí, güey? Venderse como marca, ¿no? Ajá. Mira, ahorita lo que se está centrando las marcas es lo que hablábamos de Nicho, Nicho y Nojo, ¿sabes? Nicho y Nojo. Exacto. Por ejemplo, tal vez no tengo 100 mil seguidores, pero tengo 15 mil y me dedico exclusivamente a las bicis. Claro. Para una empresa de bicis va a ser mucho más rentable contratarte a ti de 15 mil seguidores que a un güey de 12 millones que no se dedica a las bicis. Se pone a chupar cada fin de semana. Puede ser. Y que solo habla de, ah, sí, habla la mención, sí, la gente puede entrar. Pero realmente no está el consumidor final. Entonces, pues sí, es un público más pequeño, pero que de esos 15 mil, ponte que 10 mil van a decir, no mames la bici, ¿sabes? Entonces, es un porcentaje muy alto de eficiencia. Sí, definitivamente el peso. Pero, ¿crees que eso sí ha mejorado ahorita? Porque te voy a contar una mini anécdota. Este, hubo una agencia que a mí me preguntó, oye, ¿no tendrás el contacto de Yuya? Porque queremos regalarle algo y que ella lo promocione. ¿Cuál es tu producto? Este es el FIFA. No vamos a decir quién te lo pidió, ¿eh? No, no, ¿qué agencia? Sí, ¿qué agencia? La marca, pues, es una empresa de videojuegos que se llama EA, pero no sé si tal cual EA llegó y quiero a Yuya para que juegue FIFA, ¿no? Que no creo. Pero sí pasó, sí pasó. Oye, es que, pásame el teléfono de Yuya porque necesito regalarle esto. Es que me dejaron buscar youtubers. Te preguntaron a mi sobrín. O sea, sí ha pasado muchas veces que dices, oye, también agencia, pues, ese güey ni se dedica a eso, o esta morra ni se dedica a eso, güey. ¿Sí crees que ha mejorado con el tiempo que las marcas dicen, ahora sí me voy a dedicar al nicho en el que sí debo de vender? Yo creo que sí, pero, sin embargo, o sea, están sus peros. Exactamente. Están sus peros. Está muy bien, Fede, lo que dijiste. Pero, pero. Me encanta, me encanta. Me encanta tu perspectiva. Qué buen comentario. Ya métete a estudiar, pero pinche primaria, idiota. Ah, güey. Pero, güey, o sea, las marcas cada vez lo están haciendo más. Sin embargo, de pronto viene de agencias. Digo, viene, las agencias lo están haciendo más, pero a veces viene de marca. Que no te la crees. No, el hecho de que un director dice, es que sabes que siempre he querido ver mi marca con Luisito Comunica. Ah, bueno, sí. O sea, sí, pero es que tal vez, pues, esta. Mi marca de tintes. Este productor no va, no va con él. De tintes que brillan en la oscuridad, ¿no? Ajá, ajá. Güey, no mames, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué onda, pinpollo? ¿Qué onda, amigo? Uy, qué buen look, eh. Viene vendiendo. Miren nada más cómo quedó mi pelo, güey. Vean qué chido mi pelo. Está chido. Brilla en oscuro. A la verga, me está ardiendo bien. A la verga. Mi pelo cabelludo está loco, güey. Está quedando pinpollo. Yo creo que voy a perder cabello de aquí ya, ¿eh? Pero está muy bueno, ¿eh? Bueno, no, sí, 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 entra en el target, ¿no? De guau, ¿eh? Guau. Qué buena peda. Me gustó. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué no haría Luisito Comunica? Guau, me encantó. Un tornillo de media por tres cuartos. No, sí, güey. Sí, sí, sí lo hace. No, güey. Oigan, amigos. Estoy armando esta mesa. Yo les juro que estaba viendo la tele y dije, güey, voy a acomodar mi puerta. Ocupé este tornillo de tres y medias por un cuarto. Está, pero chido, güey. No es muy peligro. Y aparte es metal porque miren cómo se pega al imán. Güey, ve esto. Y además hay unos crocs. Y ya se volvió loco, güey. Y no hay nada. Y hay un Starbucks. Pero así no queda, ¿no? O sea, tornillos, pues dices, güey, vamos con un güey que... Sí, exacto, es como, güey, mejor busco a eléctrico plomero, ¿no? Pues sí. Que es este güey, la neta es muy bueno y... ¿Cómo terminan sus ideas? ¿Los has visto? No. Un tema más. Un tema más en tu escuela ferretera. Sí, sí, muy bueno. Sí, entonces tienes que buscar también como marca. ¿Qué chingón que la gente empezó a dar pedo? ¿Quién te lo va a vender? ¿Qué? O sea, ¿quién va a hablar bien de tu producto o quién va...? ¿Quién puede hablar de tu producto? Exactamente. Bueno, tal vez para aquella época la agencia, que no era EA, pero era agencia que trabajaba para EA, a lo mejor dijo que hay youtuber de fútbol, todavía no hay, ¿no? Y ahorita ya hay carpinteros, ya hay cocineros, de pasteles, de matemáticas, su perra madre y tu mamá en calzones, ¿no? No, la neta sí, o sea, si hay, es que güey, es que hay dos tipos, no sé tú, porque están también los mamadores, güey, ¿no? Yo soy gurú de lo fashion, o sea, yo me autoproclamo dueño de la moda, ¿no? De ahí qué pedo, güey, tú. Hacen de que te digan, hey, no te sacas de pedo, así como de que te vengan a decir, dame campañas porque yo soy la verga de... Güey, o sea, es que sí pasa, pero pues no les, o sea, depende de sus números también. No le contestas. No, digo, es que no es lo mismo decir yo mamadora tu agencia, ¿no? O sea, ya como agencia es como pues déjame verte o te aviso, no sé, güey. Sí, pues es que a veces no tenemos las marcas para eso. Sí, o sea, a ver, te voy a cambiar también la pregunta, este... Ah, qué puto. ¿Te ha tocado algún talento mamón? ¿Has tenido alguna vez algún talento que no mames este güey no volvería a trabajar con este cabrón sin mencionarlo, pues? Yo, güey. ¿Cómo la cambió, güey? Me nomino a mí mismo por estrategia. Por estrategia. Tres puntos, yo. Dos a Yolanda. Jordi, nomás tenías uno. Ah, dos puntos. Chinga tu madre, Jordi. Jordi. Jordi, no seas mamón, güey. ¿Te van a pasar una calculadora por abajo, Jordi? A ver, Jordi. A ver, ve su mando, hijo de puta. A ver, sí, pero así que decías, sí, pues tápale si quieres así, pero así que decías, híjole, este güey sí fue, o mujer, fue muy incómodo, así de... Me sentí viva, así de que si no me ponen rosas y panditas, no hago tu video. No, eh. La verdad es que no. Fresas. No hemos tenido... O sea, sí está habido de quién. Ok. Pero a mí, a nosotros no nos hagan la imagen. Sí, no. O güeyes que te digan, va, súper jalo, y nunca has mandado nada así. Ah, sí. Sí, yo también. Yo también. Yo, yo también. Güey, me súper mega interesa. Te seguimos esperando aquí, no mames era hoy, no sé. Ah, perdón, güey, ando en las vigas. Es un pinche... Te mando Ubi, vándame, ubico. Es un fenómeno muy raro porque como de este lado se te olvida cabrón, güey. Y de tu lado, esa es la presión de, güey, no mames. Es que ese cabrón no me ha mandado la puta historia. Sí. Güey, entonces te voy a olvidar, güey. Pero así me ha pasado, güey. Y como yo de pronto trabajo con la agencia, como creador de contenido, de pronto... Ah, sí es cierto, güey. No te he mandado esto, ¿sabes? No, puta madre. Déjame más un mail a mí mismo. Güey, no sé, te voy a olvidar. Oye, oye. O sea, tú estás más de la verga porque a ti se te olvida, pero mandarlo, güey. Sí, güey. Todo mal, güey. Es más así de, ¿sabes qué? Sácalo de la campaña. Ah, no mames, ¿por qué, güey? Yo peleando conmigo, ¿no, güey? No es una oportunidad. Bueno, eres así, güey. Esa fue la que dices, la de la hamburguesa fue la primera. Pero la que tú digas, esta campaña me encantó, güey. Uy, la de... Puede ser de que yo hice o, o sea, de yo hice o de que te tocó hacerle a alguien. Mira, me tocó una campaña para un alimento para gatos. Ah, whisky, ¿es qué te digo? No. Que era, este, ¿cómo? Era libre de... Sí. Era libre de harinas. Ah, ok. Era pura carne y así. Ah, sí. La neta, chido. Y era muy... Me dieron como libertad creativa. Entonces, yo lo que hice fue como una miniserie de mis gatitos. No, ok. Entonces, que hablaban y todo el desmayo, que hacían una fiesta y me mandaban mensaje. O sea, esa la disfruté mucho porque como que tuve total libertad para... ¿Y si tenías gatos? Sí, tengo tres. ¿Y te gustan? Sí. Sí, los grababa y los llamaba. Entonces, estuve como que toda la tarde ahí. Y no les pagaste ni madre. Sí, pues su alimento. Ah, bueno, sí, sin harina. Qué puto, sin harina. Dijeron, vaya. Ya nos inflamaban, güey. Pásame un tenedor ahora, güey. Por fin. A la madre, güey. Siempre con cuchar el pen. Y ya dijiste, güey, chida y pen pagada y todo el pen. Sí, y la otra fue, el año pasado estuve trabajando con una marca de papas. ¿Qué te dijo Sabretes? No, de hecho, no. Bueno, Marcelo. Exacto. Julimoy. Y terminé en Catar. O sea, la campaña terminó ahí en el mundial. Ah, cabrón. Mames, la neta, súper bonita. Creo que ha sido una campaña también que disfruté mucho. O sea, fue de sorpresa de que, ¿quién quiere trabajar vendiendo papas? Y de repente, ¿por qué hay que ir a Catar? Y todos los que dijeron, no, güey. Nada, de nada. No, pues es que fue una campaña que empezamos a trabajar con ellos desde abril, luego en junio, agosto. Se las esperábamos. Y de pronto, pum, empezamos a terminar el año así. Y ya habíamos terminado las acciones. Y de pronto fue como, güey, es que falta Catar. Es que falta una acción así chiquita. Sí, pequeñita. ¿No te gustaría ir al mundial? Sí, güey. Y fue mi primer mundial. Ah, cabrón. Sí. O sea, ya había visto otros porque ya estoy grande. Claro. Un mundial presencial. Pero ya estando ahí. Pero ya estando ahí. Nunca viste a Luis García ni nada. No, güey. ¿Lo escuchan? Pero dijiste, no mames, Catar. Bueno, sí vi a Luis y a... A ese güey lo viste. ¿Te vi? No, no te vi. A este güey no te vi. No, ya tampoco te vi. Pero... Pero sí fuiste. Ah, sí. ¿Quién no fue? A ver, ¿quién mintió? Yo no fui. ¿No fuiste? Yo no fui. ¿Por? No, pues no quise. A mí no me gusta tanto el fútbol. Me llegó una marca de agujas y le dije, no. Sé que no sé por qué de agujas, ¿no? No, fíjate que sí. Dije, a ver, ¿cuánto me cuesta? Y era el mundo del... No, mames. Ah, sí me contaste que quería ir con tu papá. Sí, güey. Está muy caro. No, y aparte con tu papá, güey. Pero la verdad, la verdad, digo, no sé. Digo, a pesar de que fuera el primer mundial y el que no fuiste, no se puede hacer mucho, ¿no? ¿O cómo lo viste? Bueno, yo sí me eché un desmadre durísimo, güey. Pero en cuartos. Pero así en la calle. No, en el hotel. Sí, en los hoteles. ¿No ves a la gente? En los bares del hotel. Sí, es que también yo me imaginaba, por ejemplo, Brasil, si fue un desmadre para las calles. Ah, güey. Sí, su puta madre. Aquí Cristian sí llegó contándome, es que no se puede hacer nada, güey. Pero en el hotel sí. Sí, en el hotel sí. En la calle no. En el hotel igual. Y, güey, la neta es que toda la mañana era perdida porque, piche calor, desde las ocho de la mañana. Ya a las tres de la tarde, tres y media, como que bajaba el sol y entonces ya empezaba el desmadre. Por eso todos los partidos eran a las diez, doce de la noche. A las seis de la tarde era así una belleza, güey. Todo lleno, todo fiesta, el metro todo, los estadios, la comida, así, ¿no? Metro, this way. Sí. Si no era noche, no había fiesta, güey. No había fiesta. Yo me salía así, ay, güey, pues voy a ver qué hay, ¿no? Once de la mañana. No, mames, pueblo fantasma, güey. Pinche calor, güey. Y eso que era invierno. Parecía maqueta la madre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, era maqueta, ¿no? Dicen. Quiero, sí, hicieron. Es más, el hotel en donde yo me quedé, lo terminaron creo que, güey. Una semana antes. Una semana antes, cabrón. Tenía todavía plásticos en las cosas. O sea, de hecho, entrados a tu cuarto y ahorita termino aquí el trabajo, güey. Buenas tardes. No, es más, supimos de uno que no tenían colchones en las habitaciones y de otros que le tuvieron que ir a poner la regadera, güey. Güey, esta madre tan gente, ¿verdad? Que no sé si te acuerdas, pero habían como de Sprite, Coca, así, pero no era Sprite, ni Coca, ni llantas, ni nada. O sea, ponés atención a los anuncios, pero no decían nada. No decían nada. Nada más era así un güey con una llanta y así como que fuerza, así, ¿no? Las marcan y vengan. Fourstone. Güey, así de que te quedo. Y habíamos así como... Happy Goodyear. Sí, güey. Había como el Sprunk, así tipo Sprite, así de Sprunk. Y sale una veja así, pero con lima, limón, así, pero no decía lima ni limón. Nada más era como, güey, está tan subliminal. Hasta que un día dijimos, a ver, vamos a entrar a ver qué son estas oficinas. Güey, entrabas, todo era obra negra, güey. No mames. Todo era falso, güey. Y dejaban una luz prendida. Y desde nuestro... No era un hotel. Para que nadie entrara a robar. Sí, güey. No, no, pues para que la gente que llegue así de, ay, güey, ahí voy a catar. Y pues ahí hay casas. Y pues son oficinas, ¿no? A ver, métete. Nada, es cierto, no hay nada, güey. Todo era falso, güey. Sí, había muchas cosas así que solo construyeron para eso. Para que pareciera. Era el pinche show de Truman, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, güey, porque también era decir de que tipo Oxxo o papitas o algo así, como que cacahuates en la esquina, pero pues estaba cerrado, ¿no? Decían, ah, pues todavía no abren. Realmente nunca abrieron, güey. No, no existía. Güey, yo solo... Yo vi cómo empezó a crecer un negocio como de un pan tipo árabe, pero era un poco más grande, que estaba justo enfrente del hotel. Y empezó así como de, ay, pues a ver, ¿no? Y comprabas el pan. Y la neta, baratísimo, güey. Que te costaba 10 pesos mexicanos, 3 panes, güey. O sea, era muy barato. Y, güey, estuvimos 15 días ahí, ¿no? ¿Estuviste cerca del dedo? No. Me quedé como a dos estaciones. Del dedo. Ah, pues no estamos tan lejos. Yo no vi con ni madres de lo que están diciendo. Es que el dedo era como una... Una referencia para un chino. Como un monumento ahí que había de un dedo gigante, güey. Literal. Estaba el dedo ahí que era de oro, ¿no? Ok. Era dorado. Bueno, yo creo que sí era de oro. Sí, yo también quería, güey. Pero era un tianguis, ¿no? Esa madre porque tú pasabas era el... Suwakif. Sí, era el tianguis. ¿Una? Pero, este... Ah, bueno. Entonces, güey... Cuéntale, güey, lo que voy al baño, güey. Son mames. Suéltalo lo que te va a decir este, güey. Ah, ok, ok. De las putas, ¿no? De lo que me habías dicho. No, pero... Güey, este... Esos pancitos se vendían, ¿no? Y empezamos, no, pues uno y así. Y ya estaban buenos. De pronto ya había fila y un chingo de fila así. Estuvimos 15 días. Güey, cuando estábamos dos días antes de irnos, ya tenían hasta letrero luminoso afuera, güey. No mames, la gente así. Ya vendían refrescos. O sea, empezó el pedo así como un negocio de hot dogs chiquitito. Ándale. No mames, que si no. Sí, güey, pero en 15 días, güey, biche ya, con su biche letrero luminoso. Ya tenía esa señora así con un chingo de niño. No, pues es que ya farmé en niños también, güey. Oye, ¿y cómo eran las pedas entonces dentro de los hoteles? Y era así de, vamos a juntarnos todos dentro de un pinche hotel porque aquí adentro sí se puede. Sí, 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 sí. O sea, eran bolitas de 15, 20 personas. Pero que yo sepa. O sea, no había alcohol. Sí, sí había. Sí hay, pero está carísimo. ¿Cuánto te costaba una chelita? No sé, güey, 250 pesos. No mames. Que fíjate que en el estadio, si viniste a esta parte, me imagino, estaban sin alcohol. Ah, sí. A chelas y a los pendejos sin alcohol y estaba buena, pero estaba cara. Y la comida. Ay, sí, la comida le sufrí un poco. Porque no entendías muy bien. Sí, sí. ¿Y no te tocó que había muchas moscas? No. Lo que sí vi un chingo de gatos sueltos. Sí. En lugar de perros hay gatos, güey. Sí, o sea, la comida estuvo rica porque sí había lugares en donde estaba bien. Güey, qué ricas son las pizzas. No, no, como la comida de allá, algunas cosas que era cordero y esas mamadas. Pues sí, la verdad sí traté de probar como muchas cosas. Había cosas que de plano no me gustaron, pero en general no. Bueno, su chile pica muy raro, güey. Sí, porque es como pimiento, no es un chile como tal. Es como. Ok. Como si fuera una, como si utilizara una paprika muy, o sea, mucho condimento. Sí, el condimento arde. Como si te picara por condimento. Desde que comes y empiezas a toser. Ándale, como así. Sí, no es como de. O sea, era. Uy. No, era como de. Ok. Polvo que pica, güey. Distinto. Ajá. Era distinto. Pero fíjate que yo llegué, bueno, más bien, salí aquí el 29 de 30, no me acuerdo de noviembre, porque yo llegué cuando México se quedó a la verga, ¿no? De hecho, el vuelo lo estaba, en el vuelo estaban poniendo el Dariabra Saudita. Ya llegué a. Ah, sí, porque del avión ponían los partidos. Ya llegué a Catar, pero llegué a mi cumpleaños, güey. O sea, aterrizó el primero de diciembre. A huevo, llegué a Catar en mi cumpleaños. Ya me dice, Gabo, vamos a comer, güey, pues para felicitarle todo el pedo. Y fuimos a un restaurante de comida mexicana. No. Y que estaba cerca de ir a una plaza. No estaba mal. O sea, sería como que, pues sí son frijoles y así de barbacoa, ¿no? Así de, ay, chinga, pues dale, ¿no? Pues para no. Me da un consomé, por favor. Sí, así de barbacoa, frijoles y tortillas y según ellos, ¿no? Ya, comí y dije, chingón. Güey, no mames, pasaron, vamos a platicar con Gau, 10 minutos de haber terminado, güey. Así de que, no mames, me urge un baño. Y te juro que le dije a la chava así de que, pues, voy a pasar. Disculpe su baño porque era una cubana, ¿no? No sé si te fijaste que era un chingo de gente así de... ¿Como de otros lados? Sí, o sea, pero mexicanos, guatemalianos. Hablan español, güey. O sea, hablan español, güey. En restaurantes. Y ya dije, ¿de dónde? De Cuba. ¿Tu baño? Ah, es que no tenemos baño. No, mamá. Es que no lo han terminado como... Pero tienes que ir como al que se ve. Pero si vienes dentro de tres meses, es que ya se... Pero si te quedas dos semanas más. No, es que toda tan maqueta que sí de que es que no lo han terminado así. Es decir, ¿y dónde vas al baño tú, no? Ah, es que nosotros vamos al que está aquí afuera. Era como una plaza abierta, pero cada localito así. Pero era dentro de una cerrada de cuenta. Y haces cuenta que a donde fui era un estilo Sanborns, güey. Ajá. Y no mames, no sé si te pasó. Pero había gente que tenía como unas llaves de imán. Ajá. Entonces era así como, no puedo entrar al puto Sanborns. Ah, sí, güey. Te tenían que poner como una madre. Te tenían que poner una madre, güey. Sí. Y así como de... ¡No! Ábranme. Y no encontraba la entrada, güey. Hasta que vi que llegó un güey y entró así. Se abre la puerta y yo así de... ¡Chinga tu madre! No me meto contigo. Pero como salgo, sepa la verga. Pero sí, la verga está como salgo, ¿no? Güey, te lo juro que yo ya llegué así con medio chorrillo así de que... ¡Adiós, amigos! Llegué al baño y se fue así de... ¡Pfff! Como motor de Suzuki, ¿no? Sí, no más. O de la nueva moto del Bert. El güey de catarra así de lado. Pinche mexicano, ¿verdad? Así de... ¡A huevo, puto! No mames. Pinche así mal, güey. Pero así de... Lo que dice el condimento y... Ya, no mames. Así le batallaste con la comida hasta eso, güey. El primer día de Valibergüe. Y después salí. Ya que salí. Y otra vez así de alguien que tenga una mamada de esas. No sé por qué las tenían. Y hasta que me esperaba ya cuando veía que habían para afuera. Y ya te dijeron... ¡Oh, mamada! ¡Oh, chorrillo! ¡Oh, chorrillo! Sí, ¿no? Y hasta que me dijo que... ¡The chorrillo guy! ¡The chorrillo guy! ¿Dónde estabas, güey? ¡Oh, es que fui al baño! ¿Y por qué no vas a estos? Y a unos que estaban abiertos. ¡Chinguetoma! Bueno, la cosa es que... Llegó, vamos al hotel. Bueno, un hotel en un departamento como tipo Airbnb. Es que imagina que esos... ¿Y por qué no fuiste a estos? Y son unos de cartoncitas. No, no, no. Hay chisos también, ¿no? Sí, güey, utilería. Es que, güey, ni siquiera decían baños. O sea, eran como... Las que sean pared lámina son baños. Así como... Bueno. El chiste es que ya llegué y Alex igual así de que... Acompáñame a la farmacia porque... Estando bien mal del estómago, o sea, con el escorpión. Y gente que encontraba platicaba así de que... Oiga, ¿no le está haciendo daño a la comida? Sí, pero es normal. Y tú sí llegaste a... ¡Oh! No, no. Sí, güey, también. Primeros días ya después. Primeros días y después ya. Pero sí, güey, sí, sí, la pasé mal. ¿Y el horario? El horario también. Aparte, como... Pues sí eran, ¿qué? Nueve horas de diferencia, ¿no? Más o menos. Creo, sí. Las juntas las teníamos en la noche. Ok. Entonces, güey, después de todo el día, grabación y todo. Era como, bueno, vamos a checar. Sí, porque aquí son las 3 de la tarde. Sí, o sea, había gente que te llamaba desde aquí, digamos. Ajá. Entonces, de pronto, yo así, güey. Si te vas despertando. Hora y media. No, güey. Ya no puedo más, güey. Y de repente así dormido y se cagó. No mames, qué pedo. No mames, la comida. Es que la comida. Ya. Güey, pero lo que sí es que el primer día, según nosotros, era como, sí, vamos a pasear desde el primer día. Tú sí llegaste el primer día de México, va a jugar. No, no, no. Llegué despuesito. Llegué, creo que el 20 y algo. Ok. 4, no sé. También ya había sido primera, segunda partida. Ajá. Entonces, el caso es que, güey, llegamos y fue como, sí, hay que mantenernos despiertos y hay que ver qué horas aquí y dormirnos aquí para llegar con las... No mames, güey, 3 de la tarde. Sí, no entendía qué pedo. Güey, me dormí hasta las 12 de la noche, 12 y media. Me desperté así, güey. ¿Dónde estoy? ¿Qué onda, güey? Y ya, tenemos junta. Yo, ah. Sí, güey. Pero sí, güey, valimos madre el primer día y el segundo ya un poquito menos y el tercero ya. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste, güey? O sea, hacer Whatsapp a, digamos, la radio. 18. Y ahorita, ¿qué edad tienes? 19. No. 33. 33, su pinche perra madre. Güey, ¿no te ha pasado que de repente dices, güey, pues vamos a escuchar algo chido, ¿no? Así, blink. Y así como que, pues, ¿de hace 3 años? Sí, no mames. No. No, güey. Hace 20 años. Hace 20 años. Y hablando de la edad, sentí bien culero porque uno estaba en un vips y estaban poniendo VH1 retro, ¿no? Ajá. Y estaba The Reason, ¿se acuerdan de esta? No, mames. Sí, sí. Y así como de, ¿de qué putas me estás hablando? ¿Cómo que retro, güey? Porque, güey, como tú lo veías, eran los 80, ¿no? No, aparte como que los 90. No, eran 2000, 2002, 2003, güey. Era MTV, ya. No, por eso, pero eran sus videos retro, los 80. Ah, mi video retro era City Looper. Sí, sí, exacto. Los Beatles, güey, ¿no? Sí, pero de repente sentarme a decir, vamos a ver la parte retro, ¿a qué chingona te vienen los Doors, güey? Ajá. No. Ahorita viene Blondie. Sí, ¿no? O sea, dices, güey, por ahí, no, ya está The Reason, este, te encuentras Red Hot Chili Peppers, también Californication. Ah, sí, con Californication. No, güey. Ay, güey. Sí, estoy un poco bien. Ya te está dando la pincha artiritis, güey. O sea, no sienten como ese de, ¿a poco se ha pasado tanto tiempo y a poco me veré tan galo, güey? No, y luego lo piensas y dices, a ver, esto salió en el 98. Madre, yo ya tenía 8 años, o sea, yo ya tenía conciencia, ¿no? Yo lo veo con los juegos, güey, porque hay muchas cosas que dicen, no, es que esto ya es retro, güey. No, pero pues yo lo jugué, tenía 18 años, ya estaba yo grandecito, güey. No, ya tiene 20 años, perro. Sí, sí, mira. ¿Tienes 38? No, tengo 36, güey. Tienes 36, güey. A ver, 36, 37, 38. Ah, no. ¿Tienes 31? 33. 33, 33. Entonces, esto fue lo que soñé, ¿no? No, digo, o sea, está bien culero porque creo que también estamos en una buena, o estuvimos en una buena etapa, porque cuando nosotros llegamos, o sea, como clase ochentera para adelante, empezamos a conocer los videojuegos, ¿no? O sea, fue la época de soy niño de Atari, o sea, crecimos con eso. Y luego nos llegó el Discman, y luego nos llegó los celulares. Bueno, primero te llegó el Walkman. Bueno, nos llegó el Walkman. O sea, como que sí fuimos evolucionando. Evolucionando bien cabrón. O sea, como que vimos crecer este cambio tecnológico. Sí, la evolución, ¿no? Un poquito. Bueno, la computadora que era enorme y ahora es una madre. Sí, y ahora es una iPad. Sí, güey. Una tablet de Samsung S9. Ahorita ya, ya, ya. Guau, qué buena, qué buena tecnología. Uy, la mejor, porque aparte, de hecho, güey, esto sí es cierto. Esta piche S9 es resistente al agua, cabrón, y puedes escribir hacia abajo. Ah, sí, sí puedes dibujar abajo. Y dices, güey, ¿en qué momento te imaginas algo así, cabrón, con tus pinches pantallitos? Y ahí tienes que buscar el nicho de buzos, ¿no? El nicho de buzos. Hola. Estamos buscando buzos que quieran dibujar abajo. Que Christian siempre llega a venderme algo de Samsung, güey. Hoy que llegó, vine a esta foto de iPhone. No, güey, ahora ve un Samsung. No, güey. Y te compró, ¿no? No, pues sí, güey. Sí se veía mejor, güey. Sí se veía mejor. Bueno, a todos aquí que estén viendo ese pinche video, compren algo de Samsung. Es más, ¿qué en el que audífonos te vas a comprar que nunca te vas a comprar? Los bots. Ahí está. Son Samsung. Samsung. Son Samsung. A mí me gusta mucho Samsung. No, es que digo, no, es como que haga mi labor de compra, 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 pero la neta, la neta, no sé, tú. No, se lo hace. Yo siento ese periodo de... Sí, se lo hace. Bueno, pues. No, no mames. Ah, sí, lo mames. Es que el Fold, por ejemplo, sí es humano. Sí, por ejemplo, el Fold lo vamos a platicar. Desde 12.000. Señor Patsopa, tenemos una sección que mira. Estoy loco. Te dije que hoy se estrena otra vez. Oye, ¿sí te gusta la sopa? Así que diga, güey, yo no... Es que en la vida era el Fed, antes de que diga Fed. Yo soy de los mexicanos en la vida real, que yo no puedo comer nada si no tienen un plato de sopa. ¿No se va? Ok. Ok. ¿Ustedes no? No. O sea, yo podría no comer sopa, pero me gusta. Tú, ¿qué en el día? Lo que sí conozco a personas, y sí conozco a una persona en particular, que, güey, lleva su chile habanero a todos lados. Ah, no. O sea, lleva chilito habanero. O sea, lo saca así de su saquito. Sí, güey. No, aparte debe ser como una cajita así de plata, ¿no? ¿Pero a otros países o aquí? No, aquí. O sea, donde vaya, sí, le gusta mucho el picante y así. Como alguien su cigarrera, sí. Saca su porta... Habaneros. Sí, su porta habaneros. Y se lo come así. ¿Puedo saber quién es? ¿Aquí le tapas el nombre? No, sí, dilo y... Ah, ¿lo van a tapar? Sí. Ah, bueno, o me pongo así. Ajá. Sí, sí. Ah, ok, ok, ok. Ya. O sea, no es... O sea, te estoy viendo así quién es. Así como que el primo del mejor amigo. Ok, ya. Y si dice, ya llegué acá al restaurante, ¿sí o qué le haces? La gente está pensando así de... Ah, ese es Luisito Comunica, güey. ¿Y quién lo sigue? ¿Vas a caer un arma? ¿Vas a caer un arma? O sea, si dice, si no está mamada, la vida no vale la pena. La vida no vale la pena. O sea, pero, por ejemplo, entonces tú no puedes comer, o bueno, no te sabe igual. No, en la vida en realidad sí, ¿eh? O sea, sí, o sea... Sopita. Sí, es un Burger King, eso me vale la verga, ¿no? Pero, por ejemplo, así de que aquí está tu arroz con tu pechuga y así. Ay, mi sopita. No mames, quiero sopear y tortillas. Sí. Que no hay pedo cuando pides... Y enrollar la tortillita aquí, así. Exacto, te lo juro que sí es como... Que no hay pedo cuando pides un pozolito. Oye, que les voy a decir algo. Es algo muy raro que yo no sabía, pero hay personas que no saben enrollar la tortilla así. Yo no sabía. Es que se me sale muy huanga. Sí, ¿no? Como normal, pero también es que no, cuando ves a la gente... Y fíjate que el otro día... ¿Qué putas estás haciendo? Oye, y fíjate que... Es que yo tengo que empezar desde el inicio así. Y luego ya... Del inicio así como con fuerza y ya. Que de hecho eso yo lo copié porque en los comerciales de maseca de hacen chingos. Uy, claro. ¿Cómo está, don Juan? Bueno, así... Y calientita, ¿no? Y me acuerdo que estaba yo comiendo y fue de... Ah, chinga, a ver. Ah, sí salen. Y ahí no les toque las tortillillas que hacen esto y como que le aprietan. Ah, sí, sí, sí. Esas me saben más ricas a mí, güey. No sé por qué. Ah, sí, sí. Les digo, de tortillera es rico. Y más cuando te ponen tu salsa y tu... ¿Cómo se llama? Salerito, ¿no? Pluta. Pero como que si te la dan así. Toma. Es que yo las agarro. O sea, ni si el güey está pesando, yo la agarro así. Así que me la dé el güey en la mano. O en la boca, ¿no? O en el culo. Por la lengua. Sí, me la puse en el culo. Sí, es solo en el culo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pitos. Ajá. Bueno, ahora sí en la sección. Y de repente, Cristian, ¿les gusta la coca? ¡Muta madre, Cristian! Esta sección se llama el chismógrafo, señor. Tú eliges una de estas tarjetitas. La estrella tiene preguntas random y ya tú las vas a contestar. Ok. Y así es. ¿Lo puedes hacer como el de la mamá? A ver, vamos a ver. Aquí está. Recomienda tres canciones. Esa está buena. Ah, pero está muy pendejo, ¿no? Está muy pendejo. Ahí la escribió, güey. ¿Por qué está muy pendejo? No escuches música. Oye, ¿cómo se indignó? ¿Él la escribes? Sí, claro. ¿Por qué no te pareció la pregunta, güey? Bueno, no. A ver. Recomienda tres canciones. Si quieres, si ahorita no se te ocurren, puedes saltártela y ya cuando te acuerdes ya. Ah, ok. No le he escuchado la pregunta, pendejo. No le he dicho a cualquier mamá. Uy, ya sé cuál, güey. A ver, ¿qué digas? Esta rola, a ver, por ejemplo. Rola para... Para drogarte, ¿no? Para drogarnos. No, no, no. Para ensartar tu pene viril, güey. Ah, ok, ok, ok. Menudo así en... Delicioso. Hay varios de The Weeknd. ¿De verdad que sí? The Weeknd es para... Sí. The Weeknd. Yo creo que ha de ser rico, ¿no? De The Weeknd sí, es muy rico. Sí, es rico. Tantas giras y todo. Sí, es rico. Que seas la vieja y te diga The Weeknd, yo te voy a cantar. Para esa pinche grabadora, yo te voy a cantar así. Sí, está bien verlo. Pues el güey es que te ponga en el cassette, no, güey. Te voy a cantar yo a ti mientras te cojo. ¿Te gustaría? Pero como cantar... Y la vieja, ya cállate, cabrón. Bueno, tú dirías que una recomendación... The Weeknd. The Weeknd para... Una para que digas, güey, esta fue una peda tristemente anal, así, güey. No me acuerdo dónde desperté. Ay, no, es que sí son varias, güey. Una, una, la primera que se te... Que digas, ya sonó esta rola, discúlpame, vida. Discúlpame. Uy. Las ketchup. Las cerejena metálica. Güey, me acuerdo que una vez estaba... Algo moderno, The Reason. Hasta atrás, escuchando de Zoe, güey. Ah, bueno, o sea, tú dices algo, Zoe todavía es como... Sí, pero es porque ya estaban las luces prendidas y estaban limpiando, güey. Vamos a notar que estás más chico que nosotros, güey. Pero, ¿Zoe lectilio o Zoe astlan, güey? Porque también hay una diferencia entre uno y otro. Eh, Zoe y Memorex Commander. Ah, o sea, tú estabas ácido. Ácido. Ok, ok. Ácido, ácido. ¿Y qué nos falta una? Una para llorar. Una para llorar, que digas, güey. Esa no me la pongas. O sea, te molestes ahorita y te vayas, güey. ¿Qué digas? Ya no puedo contener esto. A ver. ¿Qué digas? Hijo, esa no, güey. Recuérdame, güey. No precisamente amorosa, eh. No precisamente amorosa. La vires. Güey, ya sé cuál. Ya sé cuál, güey. Una que cantó J Balvin con Beyoncé, la de Mi Gente. Ok. Pero ese remix es como... Güey. ¿Pero por qué te dan...? Güey, porque digo, no mames, Beyoncé, ¿por qué hiciste eso? Ah, sí, sí, claro. O sea, le va a llevarle por lástima. Sí, güey. Eres la reina. ¿Por qué hiciste eso, güey? Ya. ¿Dónde está el Beyoncé? Digo, güey, no lo hagas. Sí, sí, sí. Es una mala versión. ¿Dónde está el vejete, dice, no? ¿Dónde está el vejete? Sí, es como Dana Paula y Juan Gabriel, ¿no? Así que dices, no, me chingues esa rola también. Esa no, ¿no? Es como, este, Wanna Be Happy de Joan Sebastián, ¿no? Pero es muy divertido, güey. No. Ok. Esas son las tres canciones de Whatsapp favoritas. Ah, no, que tenemos su relación cada una. Por favor, otra tarjeta. Otra tarjeta. Otra tarjeta, señor. ¿Hace cuánto no estábamos con el chismógrafo, güey? Ya, tiene como seis años, güey. Tiene como seis años. Mejor viaje. Uf. ¿Tengo varios? Bueno, bueno, no, no tengo varios. Tengo... No, yo te vi el pito. No, somos inclusivos, güey, aquí. Puede entrar alguien y nos damos cuenta. Híjole. Yo pensé que decía, mejor baile. No, no, no. Es el swing, ¿no? Yo creo que el tap es un arte, güey. El tap es una obra maestra. El tap es algo que... Viaje, viaje. Híjole. Tengo varios, pero creo que el... De los mejores, el que escojo es uno que hice solito a Canadá. Me fui como un mes. Me fui solo a Canadá. Sin trabajo, sin... Sin nada. Me fui nada más como a desconectarme y a reencontrarme. Y la neta, bien. Que eso fue... Que está raro. Que pocas, ¿qué? Que está raro... Bueno, yo he pensado. Que está raro como la gente dice que eso no... No se disfruta tanto viajar solo, ¿no? Pero eres una de las pocas personas que me ha dicho. Fui a... Me fui de viaje solo, güey. Sí, porque aparte cuando vas con alguien, digo, quieras o no, pues busca... Estás pensando en un presupuesto. Cuando estás tú solo es como... Güey, sí, sí me alcanza, ¿no? Ok. Después me di cuenta que no, no me alcanzaba, pero... Ok. Pero igual lo disfruté. O sea, dijiste... Igual, ya estoy en Canadá. No me alcanza para mucho. Exactamente. Pero ya estoy aquí. ¿Fue de mochilero al pedo o fue... ¿Fue con tu primer sueldo? Así de... No, de hecho fue hace poco. Fue relativamente poco. Este... Me tomé unos meses. Y entonces ese fue el primer mes de decir, bueno, ya, lo dejo todo, me voy a... Déjame escuchar Zoi. Déjame escuchar Zoi. Ya voy a Canadá. Exacto. Y sí, la verdad, muy, muy chido. Porque aparte me gusta mucho el clima así frío y así. Y sí fuiste en época... Sí, 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 sí. Estuve en Toronto, Ottawa, Quebec, Montreal. Y después regresé a otras zonas que es como... Alcanzó el güey. Está muy caro todo. Mamón. Me compré un Play 5. No te alcanza la vida. No, aquel hotel 5-Stay. Me acuerdo que traje dos putas. Sopa. Por eso no nos alcanzó. Cada comida de dos mil baros. Sí, no, no. Es que no fue el momento porque yo creo que te lo gastaste diferente, pero por eso no te alcanzó. Exacto. ¿Y lo disfrutaste? ¿Cuántos días fueron? Fueron como 30 días, sí. Oye, ¿cómo deslidaste trabajo, güey? Pues lo dejé así. No, mamá, neta. Sí, güey, fue tema porque yo estaba en una crisis dura. ¿Aplicaste la de Tencar o el Changar? Sí. No seas maldito. Entonces sí, la verdad, tuve varios problemas con algunas marcas, güey, pero lo necesitaba. Dijiste lo súper cierto. ¿Por qué fue? O sea, a lo mejor no puedes contar qué sucedió, pero... Pues cambios personales muy drásticos y emocionales también. Y fue como, vamos... Necesito desaparecer. Sí, sí, sí. Te bloqueaste entre todos tus ángulos vértices. Exacto. Y dijiste, no soy ni me siento, ¿no? Exacto. O sea, me siento en esa silla y digo, no soy. No soy. Ni me siento. Ni me siento. Bueno, tengo que ir a Canadá. Exacto. Sí, porque pudiste haber ido al tenis a pensar. También. Pero dijiste, no, vamos a Canadá. Voy a ver. Y si regresaste y dijiste, ¿soy otro? Costó un poquito, pero me sirvió bastante para decir. Sí, porque luego es que regresan y dicen, no, güey. No, regresé más estresado, ¿no? Sí, ¿no? Todo el tiempo allá pensando en chama, me buscaban, me llamaban, resolvía y fue de ya la verga esto, ¿no? Pero qué pinche voluntad, güey, para ir y me va a desaparecer. O sea, yo he pasado dos, tres días y ya estoy checando así de, sí, se subió el pinche video. ¿Qué pedo, qué pedo? No mames, se subió otro que nada. Así, güey. No te crees, güey, te mando así. ¿Cómo estás, güey? Nunca me pelas. Sí, igual yo, güey. Es que sí. ¿Qué onda cuando grabamos? Es el único, güey, que conozco que toda la vida así de que, ¿cómo ves, Fede? Así. Espérame, güey. Sí. Ok. Fede, mañana sí va a ser este pedo así, en línea, en línea. Nunca me contestó. Nunca me contestó. Es que digo, ahorita le contesto. Ahorita, pero, 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 voy a contestar este otro. Y así, y así, van bajando, van bajando y ya. Se fue Cristian. Fede es el único que veo en el celular 24-7, pero no ve mis mensajes. Perdón, güey, perdón, perdón. No, mi esposa les puede platicar lo mismo. Tan madre, no contestas, cabrón. Ah, ok. Y tú no, tú sí dices, ¿qué pedo, no, Gola? Sí, a veces. Mire, güey, yo pedo con la sopa, tú pedo con este. Los celulares. Ah, no, tú. ¿Tú cuál crees que sería así como tú? De aquí flaqueo, güey. O sea, sin esto no puedo ser yo, güey. Sin esto no puedo ser yo. O sea, que digas, güey, yo necesito, dependiendo. Respirar, güey. Respirar, sí, comer, cagar, o sea, sí. Pero banal, así que, güey, si no me ponen una canzaza de café, ya chingo a su madre del día. Algo que tú digas, eso me vuelve un poco mamoncito ahí raro, güey. Que no todo es diversión, güey. Si gustas, si gustas. Pizza de masa madre. Ah, güey. ¿Cuál? La pizzita de masa madre. ¿Pitzita de masa madre? Sí, sí. ¿Cómo es la masa madre? Es una, se supone que es como una masa que en lugar de utilizar levadura. Es madre. Es madre. Utiliza el fermento de la harina como tal. ¿Y dónde venden eso? ¿Cómo está el pan? Güey, lo venden en varias panaderías y así. Y la idea es que eso te hace menos daño al estómago y así. O sea. Es menos pesado. O sea, nunca pides de dominos. Sí, sí pido, pero pues. Pero tú dices masa madre. Masa madre, pancito, aceite de oliva. Ah, ya, ya, ya. Entonces tú vas a dominos y dices, no más que sea con masa madre. Por favor. Y me dicen, chinga tu madre. Ah, ok. O sea, tú eres el güey así de, te invito al cambalache. Y dices, sí, sí voy, ¿no? Ajá. Todo lleva pinche aceite de oliva. Hasta el café lleva aceite de oliva. No, pero la pizza, no, la pizza en general. Ah, es que a mí me caga la aceite de oliva. Sí, la pizza en general me encanta. Pizza. ¿Quieres pizza, güey? Y de hecho tengo una pizzería, se llama Siniestra Pizzería. ¿Dónde está? Ah, sí. En Puebla. Ah, madre. Dinos todo, por favor, porque uno está en la pendeja. Está en la parte de la descripción, si la quieren checar. ¿Y la masa es madre? ¿O te valió madre? Me valió madre. Ok. Pero está rica. O sea, al niño le gusta la masa madre y no se las da a ustedes. Sí. Está cara. Ok. Otra tarjetita, señor. A ver, una más. Sí. ¿Cuál es la más chida? Así como la pizza WhatsAppa. ¿Nunca hiciste eso? No, pero probablemente en octubre salga una. Sí, sería una grosería, ¿no? Tener una pizzería y... ¿No tienes pizza WhatsAppa? No. ¿Qué es? Peor peda, perdón. Ah, yo... Yo ese güey... No, porque dije... No voy a balconear a nadie. Peor depa. Peor depa. Peor depa. Ah, peor... Peor peda, güey. Peor peda. Híjole. Bueno, se vaya a repetir. Peor peda. Eh... Anal, güey. Güey, fue una que mezclé todo. Literal, todo. Aguas locas. Aguas locas, horchata, este... O sea, aguas locas. Estamos hablando de tu peor peda. ¿Fue de adolescente o fue de modo fama? No, ya fue. Fue ayer, de hecho. Fue modo fama. Fue modo... Sí. Una fiesta durísima. ¿Pero qué fue? Cumpleaños, campaña, salida... Fue una salida así de... Un amigo me dijo, güey, vamos a cenar. Y yo, sí. Aquí. Ajá, y terminamos en un antra, sí. Con... No más cuantas botellas, sí. Mal, ¿no? Pero, güey, yo me puse mala copa. Me acuerdo que... No me acuerdo qué dije, güey. Y me bajaron en medio de la calle. Y así de... A la chingada, güey. Y eran como las siete de la mañana. Y me fui caminando a mi casa, güey. Sin zapatos, tú, güey. Sin zapatos, sin dinero, güey. Te sacaron. El teléfono. No, y aparte me acuerdo que... Según yo, había llegado a mi casa y así. Y de pronto reaccionó, güey. Y estaba en una camioneta, güey. Ah, cabrón. Estaba como... Con sirena, rojo y azul. Y ahora estaba muy bonita. Era como de antro. Como de antro. Te dije, ah, ese era el asistente. Y yo tuve un blacán durísimo. Y dije, ah, güey, creo que ya. Y tu compa ya no estaba. Ya voy a Canadá. Sí, yo creo que ya. Ya no existía tu compa. Estoy solo. O sí estabas con tu compa. ¿Con cuál? O sea, cuando reaccionaste de... No, güey. Estaba yo solo. Así en la vida. Sí, güey. La camioneta, ¿de quién era su persona? Era un Uber, güey. O sea, yo iba a otro lado. Ah, ok. Y fue, güey, ¿qué pasó, cabrón? Y no sabía dónde te dejaron. Sí, me dejaron a un lado, güey. Dije, yo en qué momento pedí venir aquí, ¿sabes? Y me acuerdo que tenía llamadas perdidas porque tenía un evento de la revista Tú, güey. No, tú no puedes ir así. Durísima, güey. Otra tangentita, señor. What's sopa? Que Watts es de electricidad y sopa, pues, del alimento, ¿no? Sí. Experiencia paranormal. Uy. Fantasmas en casa. Sí. Mira, les voy a contar una historia verídica. Verídica. Y perrón. Nosotros en algún punto con mi familia vivimos ahí en Chiapas, en una casa que era como estaba dentro de un fraccionamiento. Y este... Se llamaba Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Se movían unas cosas así. Pinches peluches así. No mames. Y hablaban. El güey que comía galletas, pero se las sacaban de la mamá. Pero se le caían y pues... Se le caía todo, güey. No tenía panza, güey. Era un pericote, güey, así verde. ¿Qué estás haciendo? Ok. Sí, sí. No, no, no. Pero bueno, vivíamos, vivíamos en esta casa y mi mamá y mi papá trabajaban. Entonces, cada quien se iba uno a su oficina y mi mamá a su fábrica de velas que tenía. Entonces, mi hermana y yo nos quedábamos. Es que, güey, fábrica de velas. Empezaban a traer todo, güey. ¿No? O sea, velas de... Te digo, si te empiezas a interrumpir mucho, le puedes decir calle. No, digo, pero velas normales o velas de... Velas decorativas. Es como para la sala. No sé por qué me imaginé una vela así de burgería. No, güey. Por eso dije... No, no, no. Entonces, mi hermana y yo estábamos solos en la casa. Y un amigo suyo, un compañero de ella, de la prepa, llega a pedirle sus apuntes. Porque es que antes tenías que sacar copias, güey. Sí, sí, sí. Entonces fue como... Oye, hola, ¿cómo estás? Voy a sacar las copias. Ahorita nos vemos. Sí. Entonces le da su cuaderno. Se sube. Yo estaba arriba. O sea, yo nunca bajé ni nada. Ok. Tú eres un mamón. Sí, un mamón. Hasta la fecha, güey. No voy a bajar. Esa inflexión. Esa inflexión de pobres. Sí, sí, a la verdad. Yo tenía Jim Book. Ok, ahora. Ah, bueno. Jim Book ya es... Pero sí, era mezclilla real. Sí, era de... Era de Nim Levi's. La credencial la guardabas en la bolsita. Claro. Ok. Y entonces, él regresa y le dice, aquí está tu cuaderno. Ah, sí. Y me acuerdo que mi hermana le había prestado dinero o algo así. Total que mi hermana tiene que subir y bajar. Y ya. Y ya es todo. Y ya. Ok. No, pues está bien. Y reprobó, güey. Casi. No, estuvo cabrón. Y entonces, de pronto, este chavo le dice, Ah, bueno, ven, me despides de tu mamá. Y yo decía, güey, ¿por qué de mi mamá? Ah, porque acaba de subir. Y dije, ¿cómo que acaba de subir? Pues ya había una señora aquí, en la sala. O sea, antes de que se fuera a sacar las copias, ¿vió una señora? No, regresó. No, regresó. Mi hermana sube. Ya, ya, ya. Entonces, ve a la señora que pasa, lo voltea a ver, le dice, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Se sube a las escaleras y luego mi hermana baja. Ya. Y ella le dijo, sí, me despides de tu mamá. De mi mamá. Sí, la acabo de ver, así. Más respeto, güey. Más respeto, güey. Sí, güey. Y entonces, o sea, mi hermana se sacó de onda y me dijo, oye, ¿tú me bajaste? Y dije, no, ya no bajé. Y entonces ya. ¿Tú me bajaste con tu. Otra vez con tus sueltes de ser chiquito yo. O algo que tenga que ver con Whatsapp, te lo juro que no. No, pero que la describió que, digo, que no estaba vestida así antigua, ¿sabes? Así, no, un ropón blanco. No, ni madres. Normal una señora. Pero normal, así con su faldita, así. Y se subió. No mames. No, así fue bueno, la madre. Y bueno, no la describió así como de, según lo que describió, podría ser mi abuela. No, nada. Fue como, no, pues no se conoce. Y no le dijo así de que, y sí, le dije, buenas tardes. Y sí me contestó. No, que lo volteé a ver. O sea, no le contestó. A ver, pinche, pinche miedo. Pero, ¿a ti no te pasó nada en esa casa? A mí, fíjate que antes, pues ya ves que las computadoras eran muy grandes. Entonces la teníamos en un espacio que estaba al lado del comedor. Ok. Entonces yo en las noches, cuando ya todos estaban dormidos, y yo, oh sí, qué sueño. Me bajaba al messenger. Ok. Ya veías este. ¿La chaqueta te da? No. No, pues como que todos nos juntábamos tipo diez y media, once a cotorrear, ¿no? Así de mandarnos un video. Ya sabes, esas mamás. Un zumbido. Entonces, me acuerdo que un día, o sea, yo dejaba todo apagado. Y, pues estoy en la compu y así, la apago, que ya era relativamente tarde, ¿no? No mucho, pero era tarde. La apago, y cuando veo el reflejo de la ventana, veo una sombra ahí. No, mamá. Y yo dije, puta, ya me cachó una mano o algo así. O sea, huevo era alguien. Y estabas esperando. Como que Expedios, niño. No, mames. ¿Quién es mía, califa? Así dijiste, ¿no? No, creo que no estaba en Next Video, güey. ¿Qué se veía? Muy zornos. ¡Ay! ¡Tiene cero! Este, puritanas.net. Güey, aunque no lo crean yo. Jugaba jueguitos, güey. En Age of Empires. Sí, yo también era mal. Sí, yo tampoco veía. Pero fue pinche querer, ¿vale? Pero, güey, entonces dije, no mames, ya me cacharon. Y así me quedé viendo que había alguien ahí. Y cuando volteo, pues, no había nadie. Y me volteo y ya no había nadie aquí en el reflejo. Dije, no, pues, seguro ya se subió y ahorita me va. Esperaba ser, ya te vi. Ajá. ¿Qué estás haciendo o lo que sea? Tal cual, la forma de una persona. Sí, claro. Yo pensé que era mi mamá. No, mames. Me volteé a San Bergui y se fue como que, ay. Sí, o sea, porque la vi y fue como, uy, no. Todavía me esperé como, el qué estás haciendo. Esa casa es en Chiapas. Ajá. Ya no vive nadie de tu familia. No, ya nadie. No, espantaban tan culero que la vendieron. Ya me volteó. Y pues, no había nadie. Y cuando regresó al reflejo, pues, ya no estaba. Sí, güey. Y el fantasma de la señorita, huevo, ya no hay nadie. Vamos a jugar jueguitas. Ahora sí. A huevo. Oye, ¿quién avanzó en el show vampire tan chingón? Y entre familia nunca se supo así como de que el tío o así de que sí. No, nada. Oigan, alguien tiró algo así. Fue nada más lo del amigo de la tarea y tuyo. Lo que más se supo de esa casa. Pero pues tú también, digamos, que viste a esa misma señora. Pues puede ser. Era una mujer. No, mames. Sí. A mí a los fantasmas mujeres, creo que ya lo he dicho, pero a los fantasmas mujeres me me da mucho miedo. Qué tal si me cogen, ¿no? Ah, sí. Ay, ¿no? Otra vez. Bueno, se me viene a la cabeza, güey. Perdón. Del peli. Está bien, güey. No, pues sí. Sí. Qué miedo. Sí, sí. Qué miedo a coger. Pero nunca así de que ya actualmente aquí, Puebla, ya. No, no, no. En el negocio, en la pizzería, no. En la agencia, güey. No. La cámara, güey. Te inventa algo, güey. Por favor, güey, haz algo. No, no, está bien, digo, sí. Es que son las más creíbles, son las más cortas, ¿no? Así como, güey, nada más pasó ya. Las más pendejas, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno. ¿Viste cómo dijo que tu anexo es su culera? Sí. No, es que sí es cierto. O sea, me ha tocado escuchar la historia de terror, pero cuando la está contando el morro en la radio, así. No, oye, en eso hicimos y regresamos y el güey se le veía la cara así como de un demonio. Y llevábamos al padre. No, pero para esto mi amigo, este, conocí a una amiga que era bruja y cuando empezó a hacer el agua bendita, el agua empezaba a hacer ruidos de gritos y escuchaba decir voy por ti, voy por ti, así decía. Pero en una voz que no era su voz. Pero no era su voz. Pero lo dice así. Así decía. Así decía. Así decía. Le empezaron a crecer las uñas en frente de todo. Y se empezó a desgarnar la vida. Y de repente, Juan Ramón, Juan Ramón, Ramón. Ah, Juan Ramón. Me colgaba ahora, güey, qué pedo. Y se escucha. Sí, güey. ¿Y qué más pasó? Cuéntame qué más pasó. Yo creo que el güey era así como de. Sí. Sí, pero no escucharon así. Claro. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Pues muchas gracias. No, la verdad es que está fuerte. Vamos a un corte y regresamos. Sí, nada. Es que esto es que si dices no son reales y normalmente las reales son como de, güey, pasó esto. Güey, ¿no les pasó que se traumaron con cañitas? Ah, sí, güey. Pues yo me leí el libro. Tú sí te leíste el libro. Sí, claro. Sí, güey, güey. Me leí el libro, la versión extendida y vi la película. O sea, leíste el azulito, el rojito y la película. Esa. Ah, güey, güey. Yo nada más se lo fui. ¿Neta? Bueno, o sea, a mis papás, ya sabes. No, te perdiste de una pinche obra literaria. ¿Por qué tenía ahí, güey? Obra literaria. No, no, sí, claro. Por eso Carlos Trejo es Carlos Trejo. Te perdiste de cuando la güeyja le contestó a un güey, eres Joto. En diálogo, güey. Es que, güey, te lo juro que lo mejor es el demonio en la película, güey. Ah, no, es que yo no lo digo. Y es creíble, güey. No, yo ni lo crees, güey. Ok, ya no hay terror, güey. Porque me acuerdo que en esos tiempos había, dentro de la relación familiar y todo conocido, se había un brujo real, ¿no? Ah. Entonces era así como de que, oh, y el de cañitas. Y no, eso no. Y así, ¿verdad tú que eres? Así, de así. Lo de cañitas. Y dijo, te recomiendo algo, no te metas en eso. Típico, típico. A huevo. Sí, estuve. Güey, de morro, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? Creo que 15 o 12. Güey, como 12. Sí, cuando salió cañitas. 12, ponle, güey. Como 10, ¿no? Sí. Bueno, yo como 10, 11. Sí, yo me acuerdo que los de mi salón era de que, güey, cañitas, vete a la, güey. Güey, tú ya estabas en la uni, güey. No, no, no. Sí estabas como que, o en tercero de secundaria o en algo de prepa, güey. Yo estaba, yo estaba como, creo que en primero de seco, güey. Pero así empezando, yo estaba ya tan lechoso. Sí, yo como en quinto de primaria, una cosa así. Ajá. Me acuerdo que llegó un primo, porque se lo presté. Sí. Ah, libro de cañitas, préstamelo. Sí, güey. Y el güey se lo bebió así en dos días y llegó. No, primo, es que está muy cabrón, güey. Es que todo el mundo llegaba con eso, otro güey, por Dios, güey. Y todo el mundo así de que, no, no mames, sí está cabrón, ¿eh? Dije, ok. Hasta pensaba que era la Ouija, ¿no? Sí, de esa, de esa. Güey, corte, o sea, es que son esas mamadas, ¿no? De pronto te decían, no, no puedes leer la Ouija. Digo, la, este. Cañitas, no puedes leer cañitas. Pero te ibas al Chedragui y encontrabas de, de, ¿cómo se llama? Fotorama. Sí, sí. La Ouija. Divertido con tus amigos. De Monte Carlo. Por eso ya no la venden, ¿verdad? No, ya no. Bien la farmacia. Bueno, tal vez en algún lugar así muy, pero sí me acuerdo que. A Ouija de Barbie también me acuerdo. ¿Hueja de Barbie? ¿Por qué se hizo tan popular venderla como juguete? ¿Por qué? Sí, mamá. Diviértete con tus amigos, ¿no? Muertos. Llámales del más allá. Llámales del pinche diablo. No, además de que yo, o sea, llegamos, me acuerdo que sí lo jugué, pero sí era de pilas, ¿no? Y se tenía que mover esa madre. No, no, no. Entonces yo jugué una puta farsa de mierda, güey. Porque decía, güey, es que obviamente se mueve porque tiene pilas. No lo basta en la compu, güey. Aparte lo mueve en la compu, güey. No, pues obviamente es falso porque tiene pilas. Mira cómo se mueve. Mira. Mira cómo se mueve mi brazo. Mira, mira, mira. Mira cómo floto. Mira, mira, cómo cambio, mi Dios. Mira, muchas pilas. Qué pedo, güey. Es que eran todas... Eran de las pilas que se escurrían, güey. Por eso. Sí, nada más. Mira cómo va el espejo y se ve otro güey. Hasta se escuchaba el motorcito, güey. Vieron el demonio aquí. Tú, güey. Y lo llevaron de la escuela. Pero eso sí era así como de, a ver. Y había una morra que sí le mamaba. Así de que... Ay, se está moviendo. ¿Por qué hacían? Otra cieguita. Sí, otra cieguita. Oye, me acuerdo que estaba jugando. Me juntaba mucho con cieguitos. Pero sí era de que... No, no, mamá. Se está moviendo. A ver, voy a preguntarle. ¿Estás aquí? Ni se mueve. Así. Yo por chingar, ¿no? Pero bueno. Oye, Miguel. Mira. Pinche fraude. Ni se mueve. Mira. Esto no es cierto. Y este güey flotando. Pues sí vas a jugar mi hija alguna vez. No, nunca. No, nunca. Yo tampoco ni de pedo. Ni quiero ni voy a hacerlo. Ese güey dice que la quiere jugar aquí. Está pendejo, ¿ah? Él solito. Es que güey, así como te escuchas, tú se escuchaban a las morras en la secundaria. No, cañitas, no, güey. Pero bueno, cañitas, te estamos diciendo ya que es una mamá. Y mi mamá le hace a doble, así de que ni lo vayas a abrir en la casa porque se va a salir todo el tiempo. Te digo algo. No te metas a eso. Sí. Porque ya sabes, ¿no? Ya sabes. No, así ya cuando el buraco te dice, ya es como. Bueno. Nada más. No, pues si él dice que no, pues no. Me acuerdo que lo traían en la mochila. Y por eso me lo que he hecho fue así de que no, ¿eh? No. No, porque eso no es así. Pero es que la portada también, con ese pinche contexto, sí te da culo, ¿no? Sí, no mames, güey. Y aparte me tocó esa época. O sea, en el salón era como de, no mames. ¿Y en qué capítulo vas, güey? O no sé qué madre de cañitas así. Ay, ¿por qué era así, güey? O sea, también. No mames. Y todos me preguntaban, ¿tú en qué vas así? No, yo en la 26, que no voy. Ya a la verga. Creo que también era una época donde no había internet. O sí ya había. No, todavía, pero no tan bien como ahorita. O sea, ya, yo me acuerdo que ya cuando entré a prepa, fueron de las primeras veces que ya voy a entrar a internet a buscar fotos de fantasmas, güey. Ah, sí, claro, güey. Ay, no mames. Había sitios en los que en Yahoo se les iban fotos de muertos y cosas así. O sea, ya veías cosas y ya sabías que hay nietos. Hasta que se inventó el botón de reportar, ¿no? Así de, güey, no mames. Sí, o sea, crecimos, por eso les digo, desde lo del Walkman y Discman, así. También pasamos la época internet de lo descuidado, el voy a tener suerte. El voy a tener suerte, güey. O sea, la gente sabía en chismes en la escuela de ya pusieron, no sé, porcentaje, 26 de porcentaje, voy a tener suerte. No, ponlo. Salió una desvergurada, güey. O muertos o virus o... ¿O se acuerdan de Obedece a la Morsa? Sí, que ahí empezaba el pego ya de... Ah, de los videos. Busca Obedece a la Morsa. A mí esa madre sí me daba terror, güey. Sí, güey. Fue como si fue Gabo el que nos dijo así como de, güey, pero el pedo de esto es que lo sacaron de un video de una secta y si tú lo ves, ya es de tu responsabilidad para que no mames, ¿no? Sí, sí. La Morsa al final así. Y alguien diciendo, yo lo tengo en MP4 para tu teléfono. Pero eso es que es lo más que la gente que lo veía decir así como que, ¿qué pedo? No soy tan fuerte, pero como que sí me siento raro. Ah, güey. O sea, ché de... Sí, sí. ¿Ves como los güeyes? Me acuerdo que una vez a un güey en la CQ le dijeron, esto es coca, güey. Chígatelo. No mames. ¿Era gis? No, era este... Ah, güey. Era harina, güey. Alguien llevó harina. No me acuerdo para qué chingados. Pero no, güey. Pues para pedir que era coca, güey. Chígatelo. No, lo pidieron, no me acuerdo para qué, güey. Entonces es que te pedían masita y harina y masa madre, ¿no? Este, llevaron harina y no, güey, sí. Sí. ¿Pero por qué lo traes tú? ¿Qué pedo? No, pues tengo un día que consigues. Es que mi tío es el chapo, ¿no? Sí, en el 96 ibas en la primaria y tu amigo no decía que se obtiene el chapo. No fuiste a la primaria. Entonces el güey sí aplicó la de... A ver, chingues, güey. No, güey. Y ese, güey, pero no aspiró nada, güey. ¡Hola! Se siente bien chingón, güey. Y todo el pinche día estuvo así de... Güey, qué pedo, güey. Sí, porque tenés la harina pegada en la pinche nariz, güey. ¿Sabes qué? No, sí, sí, qué pedo, güey. No, me estaba pidiendo ayuda. Me estoy ahogando, güey. Me huele a pan, güey. Yo la que sí llegué a hacer en la vida real y porque estaba de moda en soñadoras, eran las famosas tachas, güey. Entonces me acuerdo que en la novela lo vendían como... Es una cápsula blanca y azul. Así son las tachas, según la novela, ¿no? Yo no las conocí en la vida real. No, no quieres tachas, tachas. ¿Cómo son? ¿Cómo son? Entonces me acuerdo que me fui a una farmacia y le dije, oiga, es que no sé cómo se llaman estas medicinas y es que me las encargaron, pero son blanco con azul. Así como, güey. Y me dice, ah, sí, son Flanax, ¿no? De esa época, ¿no? Porque era muy diferente a talla Flanax. La venden hasta en el pincho. Ahorita ya es azulita, ¿no? Sí, ya es azul. No, antes la vendían así como de pinches de esas así. Puta, chivombota. Atrás del cajón, güey. Y así, ¿de qué es esta? ¿Cuánto vale? No, pues 300 barras ponen, ¿no? Y ya me acuerdo que de alguna manera conseguí el dinero y las compraba. Y llegaba yo en la secu, güey. En segunda secundaria, así de que, oigan, güey, si les digo algo, traigo tachas, güey. No, mames. Neta, güey. A verlas. Y yo dije, pues deben de coincidir a huevo, ¿no? Pues no, ni modo que digan, no, son así. Como las desueñadoras. Ah, y las saco en bolsita aparte de mi bolsita aparte y ya sueltas, güey. Mira, güey. Y el güey es, no, mames, no tiene nada adentro. Sácala, güey. A ver. Y pues las sacaban y, ah, no, mames. ¿Y de quién? Es que les voy a contar la historia. Que esta historia sí es real, pero no es real. ¿Por qué? Ahí les va. Yo veía un güey que vendía drogas. Donde yo vivía en esta palapa. El güey las vendía drogas, ¿no? Pero un... Era buen pedo, güey. Sí. El güey se mataba a uno, dos personas. No, no mataba a nadie. El sí es que un día un árbol de esos gigantes se cayó. Y ese árbol que se cayó, pues se quedó el tronquito. Así de que ya, córtenle, quedó una madre de raíz. Pues el güey lo usaba como de escondite. Así como, si me carran o si algo. Ay, lo guardo. Eres el chavo del ocho, güey. Era un barril, pendejo. Era un barril. Era un... Es redondo y se ponía un gorrito así con tapa. Y decía... Píseme. El chiste es que... Pues era un pendejo que siempre estaba en la ventana, güey. O de esas cortinas caladas, güey. Me gustaba estar perdiendo todo el puto día. Esa señora era así. Ese güey. Y luego, cuando salió en otros departamentos, esa señora está haciendo de comer. Ese güey está con un pernace, güey. Lo que hubieran, ¿no? Entonces, de repente, veo ese güey lo sigo, güey, lo sigo, lo sigo. Hasta que veo que voy a... Y escondo una bolsita, güey. Entonces, ya veo que mete la bolsita. Y este... Y dije, no mames. Y ya le digo a un cuate, oye, es que hay un güey que mete una bolsita así. Tú, tráetela, güey. Ay, es el marihuana. Tú, tráetela, güey. Entonces, una vez, así en la mañana, me acuerdo que salimos. Y dije a mi mamá, ¡Ah, se me ha venido la cartulina! Y así de que te espero en la tienda. Y yo me regresé de que... No, 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 no. No es cierto. Y me acuerdo que me quedé al árbol y sí saqué la bolsita. Y así fue así de que chingue a su madre, lo que sea. Fui yo. Y este... Bueno, entre el güey lo mataron porque perdiste la droga, pendejo. Aquí no se pierde mercancía. Sí tenía cosillas, ¿sabes? Sí, sí. Aquí no se pierde nada. La verdad es que no había marihuana porque sé que no había ramitas, pero sí habían pastillitas, güey, ¿no? Entonces yo ni pendejes, güey. Llegué y ya. Y le puse al profesor en su café dos de esas pastillitas. No, pero pues ahí las tenía, según yo. Y cuando fui a vender mis flanax en forma de tachas, güey, así de que, güey, te la van. ¿Cuándo? Dame 50 pesos, güey. Así, ¿no? Y empecé a vender flanax. Pero es como dice ese güey que es una mamada porque un morro dijo me la voy a chingar yo de una vez. No, güey, espérate. Yo le dije, no, mamada, no, güey, aquí no. ¿Pero qué me da? No, pues empiezas a ver colores, güey. Así bien fuerte. ¿Has visto soñadoras, güey? No la habían visto. Por eso ese fue el pedo que como no las veían y yo sí, porque eso, güey, de que nada, las no las son para viejas, ¿no? No, empiezas a velar encima de la cama, güey. No, ya ves luces, güey. ¿Cómo sí? Neta, güey. Pues me salgo, güey. Pero es que la quiero probar. Pues como veas, güey. Y me acuerdo que el güey se la chingó. Y fue así de que... Y de puta madre, no, no, esta es la otra bolsa. No mames, güey. No, 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 no. Y el güey fue así como de... No, no mames. Sí me estoy sintiendo mal, güey. ¿Pero qué ves? No sé, güey. Como que todo se ve así raro, güey. Pero... Eso sí. Se me quita hasta el dolor de mi diente, güey. Ya no se siente, güey. No mames, mi dolor de oído ya no está, güey. Tan chafa y tan falso estuvo este pedo, güey. Que el güey así de que... Llévenme al médico. Lo llamas al doctor y todo el pedo de... ¿Qué tiene? No, pues quién sabe, ¿no? Y todos de que no vayan a decir así, ¿no? No, pues qué tiene. No, pues nada. O sea, el güey este... Pues de repente dice que le dio la panza y te tomaste una pastilla para el dolor de la panza, ¿no? Sí. Ya me tomó la pastilla. Pero ¿qué era? Pues una pastilla. ¿Cuál era? No, no sé. Me la dieron así. Pero ¿quién te la dio? No me acuerdo. Y así de que, güey, todo está saliendo muy mal, ¿no? Y él con su bolsita de drogas reales. No, sí. Y hasta que de repente dice vamos a hacer revisión de mochila, ¿no? No, mami. Porque el güey... Es que, ¿a dónde puede llegar la psicología de la pendeja? Porque el güey nada más se toma un flanax, güey. De hecho, sí se llama la ciencia, la psicología de la pendeja. Puede ser un libro que se llama La psicología de la pendejes, ¿no? El güey dice yo quiero vomitar. Se estaba provocando el vómito y así. Oiga, no, drogaron a su compañero y así vamos a revisar y la verga. Pero yo mi bolsita de drogas reales no la guardaba yo. La guardaba una morra que vendía dulces y que vendía cazares y la chingada y sacapuntas y así, ¿no? Entonces yo le decía guárdame esto, guárdame esto. Pero no se lo vayan a decir y se lo encontraron a la morra. Sí, guau. Y fue así de que ¿y esto qué es? No, yo no sé. Y luego me quería echar la culpa a mí. Obviamente, ¿no? Pues sí. Bueno, me quería decir la verdad. No, la neta es que esta madre es de ese güey. Y yo apliqué la de ¡Ah, chinga! Ahora resulta que yo si yo estoy trayendo al güey al médico no cuadran así como a ver, si yo estoy atrayendo eso no lo llevo yo. Y a la morra la andaban así de que dinos la verdad y a la morra llorando así hasta que pues no era creíble como que, güey. Y me dice culero por llorar, güey. Güey, güey. No, man. ¿Por qué? Y luego burlándose de los ciejitos, güey. No, man. Estos sí son... O sea, como que son chochos y aparte venían mis Flanax, ¿no? Y dice el güey no, es que es que estos son para desinflamatorio pero estos sí aguas, ¿no? Así como que no, mames, ¿esto quién lo está vendiendo? Pues la de los dulces. No, mames. Y yo así de que a mí porque la de los dulces no, le juro que no, ¿no? Es ese güey. Le digo, a ver, pongan... Yo le decía todavía al prefecto. Y hoy siguen en reclusorio, güey. Pónganse a pensar. Yo las traigo. ¿Quién lo trajo al doctor? Voy a estar suficientemente pendejo para traer a alguien que no, y hasta me acuerdo que el güey me ayudaba así de que no, él no fue y ella tampoco es. Todo estuvo muy confuso. Ah, pero me siento bien mal. Sí. Y eso fue lo que la rescató que el güey fue así de que es que ya no. No, es que alguien me las puso y ya como que todo se transversó. Bueno, ya di la neta. Es que no me acuerdo ni quién me las dio. Bueno, ya, todos vamos a tomarnos una. ¡Eh! ¡Que nos olvides! No, hicieron su pinche ley de... Y primer... Oye, y primer este... temporada de élite, güey. Ah, guau. De euforia. No, fue una mamá. Porque hicieron su semana de revisión de mochilas. Gracias. Pero nadie las había probado. La neta, esas drogas no llegaron a boca de nadie, ¿no? Sino como que las descubrieron por pedos de un güey que pensó que el Flanax realmente era droga, güey. Así, ese pendejo, güey. Es que se le ocurre, güey. Y ya, ¿no? De repente así, güey. Ya no te... Oye, ¿y qué se sentía? Semana, dos después, ¿no? ¿Y qué se sentía? No, si te sientes que el piso se abre, güey. Voces por todas partes. Así de que... Che, mentiroso de mierda. Chinga. Pero de las otras fue así como de que... Ah, sí, cierto. Las otras hacían, ¿no? Y ya le preguntas al prefecto así como de... Oye, ¿y qué le hacen a todo ese pedo? Y así. No, pues ya lo tiramos a la basura y todo. Ah, bueno. Y alguien... No, me siento mal. Me duele mi diente. No, porque tengo unas Flanax bien vergas. Y ya sí lo veías así, güey. No, sabes que esto sí también es real porque ya tiene años, güey. No mames, es que este güey sí es un vándalo. No, no, no. ¿Tú crees? Yo creo. Me acuerdo que el güey que guardaba su droguita atrás, así del tronquito. No en ese momento, sino después. Yo creo, no sé, ojalá no, güey. Pues sí, pero era un güey así como de... Sí, güey. Todo chido. No sé si le quité todo su sustento. Qué pedo, güey. Pero sí, el güey, ya después ya lo veías así. O sea, el güey ya no vendía drogas. Ya como que se había metido en pedos, güey. Andaba de loquito, güey. Sí, era de los güeyes de... Pero ya pasó tiempo, güey. Se volvió un buen poquito. Sí, o sea, no le arrendaste la vida a alguien, pero ya pasó tiempo, güey. Yo creo que le arrendé la vida. Es decir, güey, toda la droga que te vendimos yo no lo arreglaba. Bueno, él también arreglaba vidas. Te juro que la guardaba aquí. Él también arreglaba vidas. Sí, arma, güey. Bueno, qué chiste es que el güey no, ya tiene siglos que no lo veo. Seguramente, no sé si... Ojalá no haya pasado algo malo, pero sí como que... Seguramente no. No, yo no creo. Es de que el güey perdió su mercancía, el güey sí como que creo yo que se tiró un poquito a la mierda, ya sabes. O sea, porque sí ya lo veías, pero ya sospecho yo. Sospecho yo. Mono y así en la calle hasta que lo dejé de ver. Un evento canónico del multiverso de algún drogadicto o de algún dealer es que llega un niño, le quita sus drogas y se vuelve drogadicto él, güey. Claro, claro. Fue su evento canónico. Es más, no podías hacer nada. Tenía que suceder. Sí, tenía que suceder. Era su evento canónico. Sí, güey. Pregunta. ¿Tú me habías comprado una tacha, güey, por 50 pesos en la secundaria? No, güey. En ese entonces no estaba tan enfermo. Bueno, yo me lo vi. Yo sí dije, güey, yo soy como... ¿Cómo se llama ese güey el Diego Schoening? Pero ¿cómo se llama ahí en la novela? No me acuerdo. El Terco, güey. No sé. Ya no sé de qué estás hablando, güey. No sé de lo que estás hablando. Yo sí llegaba así de que, güey, ¿no quieres probarla? No, güey. Ok. Como capítulo de La Rosa. Podemos interrumpirlo agarrando la última tarjetita. No, espérate. Última tarjetita de esta tarde, mi querido WhatSopa. Perdón, perdón. Dicen que hoy ha estado muy raro. No, está bien, está bien. Está bien, güey. ¡Wow! Esa es la mención, señores. Crush famoso. Crush famosa, güey. Puede ser famosa también, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Yo lo escribo así por si acaso. Aquí hay otros de famosos. Sí, porque sí. Puede llegar alguien y, no, pues, ¿cómo interpretas que me gusta el sexo opuesto, no? Porque también me identifico como otro. Claro, bien. O famoso, lo que tú quieras. Yo no soy heterosexual. ¿Qué te pasa? Que cuando tú veas y digas, ok, sí voy a proceder. Sí, güey. Así que llegas al baño y dices, me dan los cinco pesos con papel, por favor. Crush famosa. Ok. Yo creo que Dua Lipa. ¿Y Nacional? ¿Nacional? ¿Nacional? Monte de Piedad. Monte de Piedad. Claro. Quedó. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. ¿Y en serio? No, solo internacional. Solo internacional. No hay crushes. Aquí dices, no. ¿Quieres que mientras estén acá digan, oh, shit, fuck ya, ¿no? Fuck ya. ¿Qué quieres que te digan? Open, fuck ya, you fuck ya. Open my virginity. Squeeze my nipples. Tú deseas ese lenguaje. Ajá. Al oído. Ocho por The Weeknd. Mientras me canta. Thank you for your penis. Güey, ¿han visto este video de Dua Lipa hablando español? No. Y que le ponen una base y dice, güey, no dejo de escuchar que Dua Lipa hablando español es arcángel. Ah. Entonces se piensa, muchas gracias por la invitación. La verdad es que mi español. Sí, güey. Sí, güey. Y es... Y güey... ¿Hablas español? Un poquito. Gracias por esta entrevista. Estoy muy, muy agradecida y emocionada de poder hablar contigo. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Lo vamos a buscar. Pero bueno, señores y señores. ¿Qué sopa, no? Con nosotros, ¿qué sopa? Con nosotros... ¿Quién sopa? ¿Quién sopa? Quiere que yo sé inglés. Con ustedes, ¿quién sopa estuvo el día de hoy en la pensión? Señor. ¿Se le pasó a usted bien? Muy bien. Mamá Watts. ¿Dónde está Mamá Watts en este momento? Dicen, yo te estoy descansando ya. En la casa, sí. Sí, la ves ya como ahí en su nicho de vidrio con láser así, que nadie lo puede agarrar. O si de repente agarra sin una chiste con bien. De vez en cuando. Sí, dices chingueso, madre. Chingueso. Cuando. Escucho ruidos, ¿no? Oh, no, Dios mío. Es como la máscara. De repente es como. Sí, sí, sí. ¿Quién dejó esta ropa, ropa, ropa? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama el señor? No sé cómo se llama, pero yo soy fan, cliente de no sé de quién. Pero del señor que es el tío. Es el tío. Así. Ah, ese es mi mamá. Sí, porque las cosas son muy de qué. Sí, es un tío, ¿verdad? Sí. Pajado, güey. Sí. Está muy barrio. ¿Dónde podemos encontrarte, señor Wattsopa? Pueden encontrar en todas las redes como Wattsopa, W-A-T-T, Sopa. Así en todas mis redes. Incluso en Trens. Ok. Instagram, TikTok, Trens. Y yo nomás usé Trens una vez en la vida. No, no vayas a decir. Facebook. Que se va a la verga. Ah, sí, sí. Facebook. Todo es así, lo mismo. Wattsopa. W-A-T-T. Bueno, están aquí abajo, en la parte de aquí abajo del video. Porque luego van a decir, pero ¿cuál de las 56 que me encontré? Las que están solamente en el link. La parte de aquí abajo. ¿Dónde podemos apoyar? ¿Dónde podemos apoyar más a Wattsopa? Así de, güey, yo quiero darle algo a Wattsopa. ¿Y dónde le conviene más? En la pizzería, en Siniestra Pizzería, que también aquí está. La información. Espero, ¿verdad? Igual y no, pero. No, sí va a estar. ¿Quién no la pone, no? Yo. Yo digo que sí va a estar. Yo digo también. Eso está en Puebla. Ajá. ¿Y en Instagram? La Casa Embrujada, que ya la estás rentando ahí en Chiapas. Así es. 20 pesos el boleto para ver si te aparecen. 25 pesos. Y la agencia de. Ah, no, pero eso es para la gente que sí estudió, ¿no? Si tú quieres así promover una marca, tienes algo ahí que en Shark Tank te dijeron es un pendejo. ¿Cómo no te pido permiso? O sea, ¿podemos ver tu correo? No, si tú quieres así, este, todo. ¿Hay algún pendejo? No. Ah, güey, bueno, ahora sí ya puedes. O sea, por ejemplo, ¿nunca te ha tocado así al revés? Así de, déjame buscar todo lo que no quiso Shark Tank. O sea, que tú quieras promover a alguien así de, güey, yo te manejo porque sí te ha chingado al invento. De hecho, les tengo que decir algo siniestra, sí ganó en Shark Tank. Ah, ¿sí? No mames. Sí. No, no, verdad. ¿Y la presenta? No, no, ¿la presentas a tu nivel? No, pero, o sea, yo aparezco ahí en la parte final. Ah, sí, cuando ya están los créditos, se alcanza a meter así. Ponga mi nombre. ¡En acción! Ok, pero sí salió, gracias. O sea, esto está apoyado y funciona así con Shark Tank. Ay, cabrón. Hay que hacer algo para Shark Tank, güey. Sí, güey. Yo le propuse una idea real, no sé qué piensa la gente, soy un imbécil, pero me puede decir, pero, muy buena idea, pero acuérdate, es una estatuilla de Jesús, güey. ¿Qué, güey? Y, pues, con todo lo que existe, tipo Alexa y todo eso, pues, que hagas tus oraciones con Jesús, sí, así de que, este, tengo un problema, dime. Y se llama Cristo Oyenos, por ejemplo, ¿no? Ok, llegues a decirle, este, oye, necesito algo así para no empedarme hoy. Ah, es que te... Dime un versículo. Dime, a ver, Salmo 23, 18. Aquel que beba de entre los ríos, o sea, que... Es puto, así de que es puto. Que relaciona inteligencia artificial y todo este pedo, que digas, güey, ya no puedo dejar de pensar en otra, así, Salmo 27, 50. Entonces, él miró a otras mujeres, así que te cae el putazo de anomal, y si lo buscas en la Biblia, así viene, güey. Qué chingón, güey. Pero les puedes cambiar a modo grosero y a modo español. Sí, a modo para jóvenes y a modo para abuelitas, porque los jóvenes se entienden más con... Yo lo pondría en modo jóvenes para que nada más haga así, y que diga así, ve y jálatela. Si todo de aquí es coger, búscala. Pero si te la jalas primero y se te van las ganas, no valía la pena. Yo creo que eso diría el buen pedo, oye, no, o sea, güey, jálatela, güey. Si ya no te gusta después de jalártela, no era para ti. ¿Cómo le vas a contar a la gente cómo fue venir a la pensión, güey? Fue una experiencia... Religiosa. Religiosa. Agrata experiencia. Y siento que alguien aquí necesita terapia, porque... Algo que nos quieres decir, Whatsapp. O sea, parte hablando de Dios y yo le diría... Y de repente... Pero ese es modo joven. ¿A ustedes les gusta la sopa? Es que güey. Ese es modo religioso chavo. Te dijimos que también está el salmo. El Reli Chavo. El Reli Chavo. Güey, podemos llamarlo así. El Reli Chavo. El Reli Chavo. Tenemos una junta pendiente en el McDonald's. Junta pendiente. Y al rato si ves a Whatsapp y su agencia así, el Reli Chavo. Sí, yo mato a Dios. Güey, es una locura de ventas. La diferencia de tus épocas a esas es que yo si te mato a ti. Pero bueno, Whatsapp. Ok. Gracias. Muchas gracias. Y este... ¿No es cierto, güey? No, no, no. O sea, sí robaban drogas en la secundaria, güey. Pero no. Arruinas vidas desde primaria, pero no hay pedo. Oye, y sí recuerdo. O no. O sea, sí es algo que debemos de hacer antes de morir o no. No. Me quedó Whatsapp. Algo que quieres agregar que nunca te preguntamos y que dices, puta madre, nunca me preguntaron de la obra de teatro que estoy presentando en el Teatro Blanquita o algo así. Sí, de hecho, nos estamos presentando todos los sábados a partir de septiembre. No, 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 nada. No, nada. No, nada de nada. O sea, no estás de vendido. Ah, bueno, sí. De hecho, sí. Si van a Valkirico, ubican Valkirico, es un lugar muy bonito ahí. Unos dicen que es Puebla. Como medieval. Tlaxcala, exactamente. Va a haber un duelo de talentos. Ay, dije medieval, dije que... Pintaniendo, güey. Sí, el que pierde se muere. Son raperos que se pelan en cabello. Sí, oye, sí. Un duelo de talentos. Porque tú no tienes esta espada que la tengo yo. Sí. No, más bien es el que se muere, pierde. El que se muere, pierde. Exactamente. Si duele la rima, te entierran una espada. Ahí los esperamos. Sí, es un duelo de talentos de diferentes artes. Ya sea, no sé, música, baile. Es como, tengo el talento, mucho talento. Sí, tengo mucho talento y lo quiero hacer. Y yo voy a estar hosteando ese evento. Ah, ok. Son 16 participantes para que se registren. Ahí, si entran a la página de Valkirico, van a encontrar toda la información. Y voy a estar ahí durante seis semanas para encontrar quién va a ser el ganador. Y los premios están buenísimos. Durante seis semanas. O sea, siento que esto es broma, güey. No, no. Viernes de cada... O sea, seis viernes de cada. Ah, ya, ya, ya. Dije. Ok, ok. Seis semanas, Valkirico. A ver, cómo va a pagarle todo eso. Torno de payasos, güey. Este casa de los famosos otra vez medieval. O sea, pero sí es decir que, güey, mi hermano gemelo y yo hacemos desmadre así con burbujas. Pues igual y no puedes, no pasas el primer filtro. O filtro. Ok. Si llega un güey te dice, yo soy payaso, no, y no viene maquillado. Ya, a ver, ríete, güey. ¿Puede ser? Ya llegó esta parte de la pensión, ya decimos mamada. No, pero eso sí, en serio. Pero ¿qué fecha no dijiste, güey? A partir del 28 de septiembre. Entonces, desde ahorita pueden registrarse. Toda la información. Toda la información está aquí abajo. Valkirico. Pero sí, pásamela si quieres por Whats. Ah, sí, sí. Sí, sí, te paso todo. Sí. Ok. Pásanos toda la información. Redes sociales, lo de Valkirico, Pizzeria y el Whatsapp. Señores señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias amigos. Recuerden que pueden en su noticiero. Pueden escucharnos en Spotify, Amazon y tú las demás siempre lo dices. Claro. Claro. Pues como que te me estoy olvidando. Que en Apple Music también lo pueden escuchar, como en Deezer. Y Amazon Music. Que esa está chida, güey. Porque también con su suscripción. Pues pasen a Twitch y le dan suscribirse. Claro. Ahí también en YouTube Music. YouTube Music. Bueno, el sí es que todo eso que te dice que es gratis con anuncios o pagado al mes. Ahí nos va a salir. Muy bien. Muy bien. Y en tu macro videocentro más cercano. Muchas gracias gente por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. De la pensión. Oye, eso de que te voy a matar. La pensión. Bueno, menos mal. Sí, sí, sí. Oigan, disculpen que los dejo. Pero tengo que ir a masturbarme. No.